Permitir estos espacios comunicacionales y también agradecer al público que está con amabilidad, nos da su tiempo para poder escuchar estos temas tan interesantes y desde todo punto de vista importantes en salud pública y sobre todo en el quehacer de tanto de las actividades que desarrollamos como saludristas, como también podría ser en la bemol de sanitaristas, ya que esto tiene que ver mucho también no solo con salud humana, sino con salud ambiental. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de arbovirus y las arbovirosis, conforme lo he podido yo enfocar esta presentación, más que nada quiero hacer que es una síntesis realmente y es un pálido reflejo de lo que realmente ocurre en la naturaleza y a nuestro alrededor que a veces puede pasar hasta desintercibido. He podido ver algunas presentaciones de algunos colegas investigadores de otros países cuando les preguntan acerca de qué enfermedad es la que más afecta al ser humano. Generalmente siempre tendemos a responder en aquellas que la casuística nos dice que se han agravado o que de alguna manera están siendo afectados notoriamente. Pero cuando hablamos de arbovirus y arbovirosis hay que vamos a notar nosotros que solamente vemos una punta muy muy pequeña del iceberg, como se dice, cuando realmente es un problema mucho más grande. Y el tema ahí viene relacionado a qué estamos haciendo como seres humanos en relación a la biocenosis del planeta para estar exponiéndonos o convertirnos probablemente en una futura víctima de estos ciclos que ocurren naturalmente. Y donde ya por milenios, por años de evolución, ha habido ciertos equilibrios que desgraciadamente con nuestra tecnología, nuestra irrupción de la naturaleza, hemos roto y de alguna manera hay un precio que pagar. Desgraciadamente cuando hablo de ese precio que pagar no es hablar cínicamente, sino que desgraciadamente ocurre porque cada año si ustedes ven las cifras que se notifica, es un precio que estamos pagando a estas irrupciones. Y el problema que ocurre es que algunas de estas se están convirtiendo en serias amenazas, no solo en el futuro lejano, sino en un futuro mediato. Entonces hay que prestar mucha atención a los signos. El planeta también tiene sus signos y síntomas de que algo no está yendo bien, algo está llevándonos a precipicios y nosotros no lo estamos viendo porque nos estamos distrayendo en otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que vean críticamente lo que les voy a presentar el día de hoy y no se asusten por la cantidad y calidad de información, porque eso lo van a poder encontrar ustedes ahora con la herramienta que tenemos del internet. O algunas literatura motivadora que va a ser, entiendo yo que es parte también conformacional de este curso de especialización, para motivarlos a ustedes a elegir un campo porque es bastante amplio, eso sí les advierto. Es vasto, tiene bastantes aspectos, muchos de ellos todavía muy misteriosos, donde pueden algunos de ustedes aportar un granito de arena o un importante hito en su historia. Muy bien, sin más preámbulo, veamos lo que son los arbovirus y las arbovirosis. Para empezar, miren esta expresión que encontré en un diario mexicano, decía el doctor, no, este es en Argentina, del doctor Adrián Díaz, miembro del CONICET, Comité de Investigación Científica allá en Argentina, en enfermedades tropicales. Dice, Antequeras, Barranqueras, Carandirú, Chikungunya, Crimean Congo, Dengue, Encefalitis, Equina del Este, Equina del Este, Venezolana, Encefalitis San Luis, Fiebre Amarilla, Guaroa, Guataroa, Las Maloyas, Mayaro, Omnion, Oropuche, Potosib, Simdis, Wet's Night, Zika, y así puedo seguir nombrando más de 500 nombres extraños. ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Dónde están? Estamos hablando de arbovirus, virus transmitidos por artrópodos hematófagos, hitos, garrapatas, flebótomos, que forman parte de la diversidad natural de los ecosistemas y que pueden provocar epidemias si se pierde el balance, equilibrio natural de los ecosistemas. Mire, esta es una expresión muy interesante, en estas palabras nos está dando la motivación, con esos nombres tan extraños que hemos escuchado, ¿no? Algunos de repente ya son más, más familiares que otros, pero cada uno de ellos vamos a darnos cuenta que tiene una importancia muy clave en alguna parte del mundo, en algún momento de nuestra vida, y en algún momento puede ser atravesando ahora que estamos en un mundo tan globalizado, en alguna época de alguna situación que realizamos nosotros que puede ser placentera y puede terminar no tanto. Entonces, desde ese punto de vista, el panorama que nos pintan las arbovirus y los arbovirosis es que estos arbovirus, son los llamados virus transmitidos por artrópodos, no es una clasificación taxonómica, sino que son grupos diversos que comparten un ciclo de transmisión entre huéspedos vertebrados y artrópodos, o sea, insectos primordialmente. Pero en algunos casos vamos a ver que también son por ácaros tipo garrapatas. Todas las especies de arbovirus, excepto unas cuantas, pertenecen a las cinco familias de virus ARN. Este es un detalle importante y que quiero que ya lo vayan tomando en cuenta. Los arbovirus en un 90, 95% son virus ARN, lo cual trae serias consecuencias en lo que vamos a explicar después. Lo que sugiere que las altas frecuencias de mutación de los genómenos pueden ser un requisito previo para la entrada en un ciclo de replicación alterna, en entornos muy diferentes, representados por animales vertebrados e invertebrados. Realmente hablar de arbovirosis en este aspecto es un reto que la naturaleza les dio a ciertos seres vivos y que estos de alguna manera han logrado romper y equilibrar. La arbovirosis es como una gran empresa natural en este caso de los llamados vectores y los reservorios que ha generado que ocurra una biosinosis muy especial entre ellos y que desgraciadamente en algún momento nosotros como recién llegados, como especie invasiva, estamos todavía en plena fase de adecuación o de adaptación. En este sentido, quiero que lo vayan viendo ya cómo el aspecto de los arbovirus va a tener impacto en nuestra biología y también en las actividades económicas, comerciales o de relaciones globales que podamos establecer. Dice, la posibilidad que surjan nuevos arbovirus de ciclos exóticos y casi enfermedades en humanos y animales domésticos o de que arbovirus reconocidos se propaguen a nuevas áreas geográficas ya es alta y puede verse exacerbada por los cambios en el curso de la demografía humana y el clima global. O sea, aquí están implicados factores bióticos y abióticos. ¿Pero qué son los arbovirus? Los arbovirus es el nombre mnemónico. Mnemónico es una especie de una contracción, en este caso del habla inglesa, que se le ha dado un conjunto de virus transmitidos, todos ellos, por artrópodos, que vienen de las palabras artrópod-born virus, o sea, virus llevados o transportados por artrópos. El nombre de arbovirus viene del término en inglés artrópod-born virus, el cual agrupa diversos agentes causales de enfermedades y que tienen como característica en común que se transmiten al ser humano, ojo, es un criterio antropocéntrico, y por diversos organismos del tipo de los artrópos. Entre ellos se encuentran mosquitos, moscas y barrapatas, solo por mencionar algunos. Miren, aquí encuentran ustedes algunas de ellas, de estas, hablamos de arbovirus, las enfermedades que causan son las arbovirosis, y están en estas tres familias predominantemente. Este es un cuadro que he tenido que sacarlo de un manual de la OPS, pero solamente para las Américas. Aquí van a encontrar solamente tres familias, y por acá hablamos que son cinco. O sea, hay otras dos más que no vienen al caso porque entran a, en uno porque son del hemisferio norte y de climas templados, y en otro porque son transmitidas, no primordialmente por mosquitos, sino por garrapatas y otros ácamos. Entonces, mucho cuidado con esta mala interpretación. Características generales. A diferencia de lo que ocurre con muchas otras clasificaciones, la agrupación de arbovirus se basa en un criterio epidemiológico. Yo podría decir que incluso ese es ecoepidemiológico. Y la ruta de infección más común, en lugar de basarse en un criterio solamente o puramente fenotípico. Como consecuencia de ello, en la categoría de arbovirus se incluyen virus de muchos tipos distintos, lo que imposibilita una caracterización del grupo en términos de sintomatología clínica común o de características compartidas por estos virus. Ya en cuanto a morfología, huésped principal, estructura, genoma, etc. Esto implica que si vamos a estudiar los arbovirus, vamos a tener que estudiarlos en su biocenosis específica, especie específicamente de tratados. Y en algunos casos vamos a ver cómo se traslapan con otros, porque dentro de ellos también hay competencias arbovirales. A pesar de ello, dice, su ruta de infección común nos permite caracterizar ampliamente su extensión geográfica, que se encuentra limitada, simplemente por la presencia de los vectores apropiados. Esta es una relación muy fuerte establecida por la evolución y la cual, cuando muchos creen que podemos controlarlo o de alguna manera eliminarlo, es ir contra una fuerza natural que generalmente nos termina venciendo. Lo único que podemos aspirar es a un cierto equilibrio, a una reducción, a lo que llamamos vulgarmente un control de daños. Entonces, desde ese punto de vista, quiero que vayan tomando en cuenta que este es un reto bastante amplio. Todavía la ciencia, en muchos de estos casos, se siente impotente y aún con todas las tecnologías que estamos pensando, ir a Marte, tener el celular más potente del mundo, la computadora más codificada, con la tecnología más alta que nos pintan, realmente ante esto estamos totalmente como niños de pecho. La mayoría de artículos requieren condiciones cálidas y o húmedas para sobrevivir y, por lo tanto, los arboviruses se presentan mayoritariamente en los trópicos, donde las condiciones climáticas adecuadas garantizan la presencia de esos vectores a lo largo, parte del año o, por lo menos, durante las estaciones enteras que le sirven a su biología. ¿Qué familias de arbovirus encontramos? Miren, encontramos estas cuatro, las principales, que están más descritas y que están más estudiadas, porque hay más historia, incluso si hablamos un poco de historia, si encuentran los hitos más antiguos, al menos desde el punto de vista de la ciencia moderna, esto no tiene más allá de 200 años, y algunas de ellas recién se han venido a conocer o a especificar después de que se hicieron los estudios por fiebre amarilla. No sé si cuando les explicamos acerca de los ciclos de la fiebre amarilla y, en algunos casos, también de rabia, encontraron este tipo de otros virus que estaban asociados. Lógicamente que en ese momento el avatar, o sea, la medalla de oro era vencer a la fiebre amarilla, pero se encontraron que había otras enfermedades que no solo afectan al ser humano, sino también tienen de interés pecuario y, en algunos casos, hasta fitosanitario. Pero estas son las familias donde están implicadas, como les digo, desde un punto de vista antropocéntrico, las que ellas que nos generan enfermedades o una amenaza clave a nuestra salud o a nuestra propia vida. La primera de ellas es la familia Bunyaviride, que comprende a los géneros Bunyaviride, Flebovirus, Nairovirus y Antivirus. La segunda, los Flaviviride, que son el virus de donde están implicados los virus del dengue, el virus del zika y de la fiebre amarilla, virus muy importantes, son los llamados virus amarillos. El Reovirides, que son los virus que generan problemas mayormente a nivel zootécnico o de fitosanitario e incluso de interés veterinario, por ejemplo, la lengua azul y los virus del fiebre del colorado, generalmente transmitidas por garrapatas. Y otra muy importante está la cuarta familia, la Togaviride, que es donde se encuentran los virus del chikungunya y el virus mayaro, que son enfermedades emergentes a la salud o pública humana. Los arbovirus más importantes para la salud humana en nuestro continente, mucho ojo con esto porque también vamos a encontrar en algunos que coinciden con Europa, pero no siempre, o al hemisferio norte, pertenecen a las familias Flaviviride y Togaviride. Aquí tienen una lista, esta la saqué de la Wikipedia, miren, ustedes van a encontrar aquí una cantidad, incluso aquí dice que es una lista incompleta. Realmente nos hablan de que en los arbovirus, hasta hace unos 5, digamos 10 años, se aceptaba que eran más o menos unas 500 entidades descritas. Actualmente sobrepasan totalmente eso y antiguamente se hablaba que eran unas 150, 200, 250 que podían tener potencial patogénico al ser humano. Hoy día ya ese paradigma prácticamente ha pasado un poquito de lado, algunos todos no lo aceptan, pero muchos de estos virus todavía son perfectos desconocidos y que en algunos casos han dado, lo que les puedo decir, amargas sorpresas. Por ejemplo, este virus oscana, no sé si alguna de lo escucharon, es uno muy relacionado a la fiebre papatashi en zonas mediterráneas de Italia, de Croacia, en zonas del sur europeo. Mientras que la fiebre papatashi era por una riqueza, este virus es un, el virus tuscana es un arbovirus y tienen una sintomatología muy parecida, pero tienen unas, una biocenosis, un ciclo biocenótico y epidemiológico muy distinto. Otra que podemos ver, por ejemplo, está el bosque del Kishanamur, que es una enfermedad que se consideraba propia de áreas frías, pero ¿qué pasa? Están en zonas frías africanas, esto parece extraño, pero están en zonas, por ejemplo, de las zonas del Kilimanjaro, en zonas de Nairobi, cercanas a Nairobi, Kenya, en Uganda, en áreas de bosques altos, selvas altas africanas, donde el clima no es, por mucho que esté en área tropical, no es tan, no es tan cálido, sino que genera en ciertas épocas de año este tipo de enfermedades. El otro, el virus usutu, y uno muy interesante que está generando interés últimamente y que ya, ya lo tenemos en el hemisferio norte y está lamando, digamos así, ya el hemisferio sur en zonas de Venezuela, que es el famoso virus del mil occidental. Algo de eso vamos a hablar después. Otro más que también está, se ha expandido grandemente en el hemisferio norte en Estados Unidos, hasta Canadá, es la encefalitis de San Luis. Ambas son transmitidas por muquitos. Entonces, la familia togaviride es una familia de virus que infectan vertebrados e incluye el siguiente género. Solamente tiene un género, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque a veces genera un poco de... La literatura, a veces los autores no han tomado mucho en cuenta esto y a veces nos hablan de togavirus, después nos hablan de alfavirus, cuando realmente deberían ir juntas, no es un solo género. Entonces, cuando ustedes lean de esta literatura, inmediatamente hagan togaviride y ya saben que son los virus alfa, o sea, los alfavirus. Y si les hablan alfavirus, saben que son los togaviride. Y en algunos casos van a encontrar que dicen son virus cubiertos o virus encapsulados. Y de ahí viene su palabra de togaviride. Toga es una palabra de latín que implica que tiene un revestimiento. Entonces, dentro de estas están los virus índices, el virus de la artritis epidémica, está la chikungunya, el virus de la encefalitis equina oriental. Todas las encefalitis más importantes están aquí, salvo la del nil occidental. Está la virus de la encefalitis equina oriental, el virus de la encefalitis equina occidental, el virus de la encefalitis equina venezolana, el virus del río Ross, el virus Omiom-Nyong y el virus de la fiebre mayar. Este Omiom-Nyong es un virus, es una encefalitis corea. Ya, y la hora que tenemos actualmente es el equivalente, digamos, de las selvas eurasiáticas al equivalente de las selvas amazónicas con la fiebre mayaro que tenemos acá en nuestros países que comparten la cuenca del río Amazonas. Los togaviride internecen al grupo 4 de la clasificación Baltimore de virus. Les recomiendo, revisen eso. Ahí van a encontrar la clasificación de todos los virus, pero aquí solamente ha extraído aquellos que están en grupo 4, que están dentro de los árboles virus. Los lípidos, esto es también un dato interesante, son generalmente partículas lipídicas que reflejan una composición de membrana en el hospedador, con un 60% de fosfolípidos, 30% de grasas neutras y un 8% de glucolípidos. Esto, este dato, ¿por qué tiene esto de los lípidos? ¿Qué importancia tiene? Cuando ustedes lleven su virología o si ya la han llevado, deben haberles explicado que esta es una ventaja adaptativa cuando estructuralmente los virus tienen mayores proporciones lipídicas. Esto les va a permitir generar mejores probabilidades de poder asumir, ser asumidos y endocitados por las células que son sus blancos. Entonces, le genera mayor éxito para poder su infestación, su invasividad y sus procesos replicativos intracelulares. Entonces, estos detalles no los pierdan de vista cuando le vean los genomas, vean esos gráficos que les llenan con unas letras ahí medias extrañas. Fíjense en estos detalles para que ustedes puedan fijarse que eso les da ventajas. Incluso, no es el caso de hoy, pero sí les puedo adelantar de que, por ejemplo, cuando comparan togavirides, los genomas de un togavirus con alfavirus, son realmente como, desde el punto de vista estructural, son como espejos. Mientras que uno está dedicado hacia el punto 5, el otro está dedicado hacia los genes estructurales, están hacia el extremo 3. En cambio, por eso es que ambos tienen diferentes estrategias para poder proliferar o invadir las células e incluso para hacer la famosa viserotropía, que es la que al final de cuentas nos causa en algunas personas serios problemas a la salud. Entonces, estos virus encapsulados forman partículas esféricas de 65 a 70 nanómetros de diámetro. Los receptores de enlace son desconocidos. Miren, este está ahí. Y aunque el tropismo es variado, se sabe que la glicoproteína actúa como proteína de enlace. Miren qué importantísima esta parte para poder saber, tener en cuenta por qué la invasividad y por qué logran esas epidemias tan explosivas que pueden lograr. La familia Flavivirida es la familia de virus que se propagan principalmente por vectores artrópodos, especialmente garrapatas y mosquitos. Incluye los siguientes géneros. El género Flavivirus, que es la especie tipo donde está el virus de la fiebre amarilla, el virus del nilo occidental, que es una encefalitis, el virus del dengue, que puede degenerar en una fiebre hemorrágica, y el virus del zika, que desgraciadamente tiene también un tropismo hacia células germinales tanto masculinas como femeninas en el ser humano. Incluso se ha visto que esto ocurre a nivel de prácticamente todos los mamíferos estudiados. Se ha hecho estudios en ratas, se ha hecho estudios en hámster, se ha hecho estudios en monos, y entonces ellos han encontrado el mismo fenómeno, lo cual lo genera una característica muy especial para tomarlo muy en cuenta cuando hayan epidemias de este tipo de agrovirus. Se han identificado un total de 67 virus tanto para humanos como animales. Aquí están los géneros hepacivirus, pestivirus, pejivirus, esto es más o menos una información porque aquí hay otros virus que generan, por ejemplo, está relacionado con la hepatitis C, que no necesita un vector. En el caso de la pestiviris, en la peste porcina clásica, en el caso del pejivirus, el pejivirus humano detenido por el virus de la hepatitis G, una forma especial de hepatitis que ha sido descubriota recientemente y que mayormente predomina en animales, en primates. También con el genoma ARN monocatenario del anfitrión positivo y se incluye en el grupo 4 de la clasificación de báltimo, igual que los toga virus. La entrada a la célula de la anfitrión se logra por apego a la proteína E de la envoltura viral y a los receptores de anfitrión, en lo cual permite una endocitosis. En este caso, esto es más que una adecuación glicolipídica, es una endocitosis facilitada. Los bunyavirus. Los bunyavirus antiguamente era así considerada, pero actualmente por la amplitud que ahora los estudios en los últimos 20 años que se han logrado ha pasado a ser prácticamente un superorden llamado bunyavirales, que es un orden de virus que infecta animales, plantas, hongos, incluso a otros protistas. O sea, también es una forma, digamos, son unos virus endozoicos, en protozoos, incluso. Anteriormente llamada familia bunyaviridae, o sea, mucho cuidado cuando vayan a la literatura, lo más nuevo es esto, que son bunyavirales. Entre las enfermedades que causan seres humanos destaca la fiebre hemorrágica del Crimea del Congo, la fiebre del Valle del Rift, la fiebre hemorrágica del síndrome renal, la fiebre oro puche, transmitida por un mosquito que no necesariamente es un culícido, sino un culicoideo, en este caso será topodónigo, y el síndrome pulmonar por antavirus, o sea, aquí también entra con algunas interacciones en algunos roedores que generan problemas de virosis de tipo neumológico. En los vertorolos la mayoría son transmitidos por artrópodos, mosquitos, garrapatas y moscas de arena. Cuando hablo de mosca de arena estamos hablando de flebótomos o luxomis, aunque en algunos se transmiten, por ejemplo, a través de heces de ratón infectado, como en el caso de la antavirosis, lo cual, como le digo, sale de la clasificación de arbovirus. Estos virus presentan un genoma ARN monocatenario en sentido negativo, aquí está la anemotecnia en inglés, en castellano, por lo que se incluyen en este caso en el grupo 5 de Báltima. El segmento M en este caso estructuralmente codifica glucoproteínas, mire, ya no es glico, sino glucoproteínas virales las cuales protegen la superficie y le asisten en la unión con la célula hospedadora. La última familia está considerada como importante para la salud humana, la reoviride, es una familia que infectan animales, protistas, hongos y plantas. Es también ARN de cadena doble y se incluye en el grupo 3. En el nombre de la reoviride se venía del virus respiratorio entérico huérfano. Es porque antiguamente solamente se había descrito este único virus para esta familia, pero actualmente se conocen otras variantes y otros tipos virales que también están enclavados en esta familia. Los virones no presentan envoltura, ojos son desnudos, sus cálcies forman múltiples proteínas y tienen microzaídicos aédrica en grado T13. Los que saben virología entenderán esta es una forma arquitectónica que generan ellos no un círculo perfecto sino con una especie de un ticosadero muy especial y están generalmente organizadas en dos cáplicas concéntricas una exterior y otra interior. Los genomas consisten en 10 a 12 segmentos de ARN bicatenario que se agrupan en tres categorías de acuerdo a tamaño. El tamaño L es de low, lounge, grande, M de medio y ese small, pequeño. En reoviris tenemos por ejemplo son más importantes en medicina veterinaria por ejemplo la famosa lengua azul, la fiebre del colorado, el virus lipopnik, el virus tribec, el virus EIASH, la pestequina africana. Esto es para información general que ustedes tengan muy en cuenta y algo interesante que se encontraba en estos reovirides por ser virus de doble cadena y por lo tanto tienen una transquitraza reversa muy especial de tal manera que esto está siendo usado en modelos de estos virus en la lucha contra el cáncer. O sea, se está buscando que en algunas células, las llamadas células de ya cancerígenas, oncogénicas, lograr una reversión utilizando los mecanismos que utiliza este arbovirus. Miren, hasta se puede sacar algún provecho de ellos, la ciencia está todavía en una frontera científica, se lo pongo como un detalle curioso y que algunos interesados pueden investigar más. ¿Cómo se transmiten los arbovirus? Los virus tienen ciclos naturales, estos arbovirus que requieren la participación de organismos llamados vectores. Ahora, ¿qué cosas son vectores? O sea, para no completar, lo vamos a ver de aquí. Los vectores requieren que los llamados huéspedes, o sea, en donde el cual el virus se va a replicar, son animales como mamíferos, aves, e incluso rectiles. Incluso encontré una literatura de algunos peces del lago Baikal que también se ha encontrado en ellos, ahí está hecho por científicos rusos, soviéticos, que también hay peces que pueden servir de huéspedes a algunos arbovirus, en zonas bastante extrañas, ¿no? Y el ciclo silvestre y mantienen la transmisión entre diversos animales y los mosquitos y generar mayores consecuencias a la salud humana. Esto es lógico, el hombre cuando se acerca y empieza a hacer la pesca ya de tipo industrializado, de tipo consumista, totalmente, entonces genera desequilibrios importantes. Mientras es algo, digamos, artesanal, de tipo muy limitado, es muy difícil que ocurran estas implicancias a la salud humana, sería un fenómeno muy extraño, pero cuando ya se vuelve algo de manera ya industrializada o factorial, digamos, entonces las probabilidades se aumentan grandemente y por eso tenemos luego los problemas. No obstante, de manera incidental algunas personas pueden entrar a este ciclo y generan lo llamado ciclo rural y es en tanto que por acción conjunta de vectores eclécticos o con esa palabra y primordiales se presentan brotes y epidemias. Entonces esto lo llevan a un ciclo urbano donde ya todos entramos a un círculo de riesgo. Esto es importante que ustedes, al menos aquellos que tienen la parte epidemiológica, cuando se hace la distribución de los mapas de calor es interesante cuando uno observa las zonas rojas, naranjas o que se van diluyendo en partes amarillas, pasan a verdosas y luego a celestes, porque eso implica que en una zona donde se considera de alto riesgo hay parches, puntos, lugares, zonas que donde los riesgos son máximos y donde las prioridades sanitarias probablemente deban ser ahí mucho más exacerbadas o tener mucho más cuidado. Incluso sirve ese tipo de información para generar los famosos ciclos de, las famosas barreras de contención o las llamadas este, círculos este, de los escenarios que nosotros le llamamos controles focos, ¿no? En el encerramiento diciendo más o menos una amplitud con un nivel de seguridad epidemiológica para ahí hacer nuestras actividades. Entonces, por eso es importante tener, conocer perfectamente qué vector está implicado, qué es su rango de vuelo, su rango de eficacia, si son simplemente un ecléctico o un primordial, si es estacional, o sea, conocer la biología en este caso de estos, de estos vectores es parte fundamental para establecer las medidas adecuadas de control o las medidas de prevención humana. En determinadas enfermedades endemoepidémicas como el dengue los ciclos están adaptados a los seres humanos y no existen otros huépedes en la naturaleza por lo que implican solo humanos y moctitos. Esto es válido, ojo, para el ciclo urbano porque como vamos a ver luego el dengue también igual que Fiera María y otros tienen setos ciclos rurales, ruralizados o silvestres. Entonces eso, bueno, lo vamos a discutir después en una diapositiva muy interesante que les he preparado. En algunas otras epidemias como la fiebre amarilla, la encefalitis y la fiebre del nil occidental, estos ciclos involucran a otros animales vertebrados silvestres, semovientes o ganado. ¿Qué significa cuando es semoviente o ganado? Que en algún momento se ponen en alto contacto humano o ganado que están en contacto permanente con el ser humano. Desde ese punto de vista de salud ocupacional, entonces los riesgos a los que se dedican a estas ganaderías están más implicados en esos ciclos rurales semiselváticos. En este caso se habla en la competencia entre reservorios naturales y los reservorios de amplificación o que generan a ambos fenómenos. Más o menos para que ustedes como ya hemos visto el tema de fiebre amarilla, van ustedes, este es el ejemplo fundamental en el cual se encontró, por ejemplo, ¿no? Hay un ciclo que ocurre independientemente de nosotros que está ocurriendo todos los días a nivel selvático entre monos de dos cel arborio con sus respectivos vectores o mosquitos que lo toman como su huésped. Estos mosquitos por alguna razón están infectados, es un ciclo exótico se dice y ocurre que a veces no es que el mono se acerca al hombre ni que los mosquitos nos busquen para picarnos, somos nosotros los que ingresamos y generamos esta zona gris. ¿Por qué? Por actividades de silvicultura, cinegéticas, cacería, turismo de aventura, llámenle como le llaman el hecho que el ser humano irrumpe en este ciclo, los mosquitos cuando encuentran una, es como decir, dicen carne nueva, comida nueva, entonces algunos se animan a bajar o en algunos casos destruimos su hábitat y ellos se ven obligados a buscar nueva fuente, los monos huyen, entonces a quienes toman como fuente temática es al ser humano, justamente al culpable de la situación y luego esta persona con los ciclos de eso que les hablé la vez pasada, se acuerdan cuando se habla de periodo prepatogénico, periodo de transmisibilidad, el periodo prodómico, todos esos detalles entran en juego aquí, esta persona aparentemente sana por algún motivo regresa a un ámbito mucho más urbanizado, puede ser un pueblo rural o una gran ciudad y probablemente en esta ciudad está otro señor, en este caso uno que ya hemos conocido de Seyiti, que puede ser en este caso un vector amplificador de la viremia que este señor ya tiene, este puede que caiga enfermo, si no ha sido adecuadamente culturizado en estos detalles, no va a usar mosquitero, no va a usar repelente y va a ser una fuente constante de transmisión al vector, ojo con este detalle, siempre nos hemos visto nosotros como las víctimas del vector, pero nunca nos hemos visto, ha fijado que en algún momento nosotros somos los que cumplimos ese factor de contagiador hacia el mosquito y de esa manera un virus que estaba transminado en un ambiente biocenótico selvático a través de este ámbito gris pasa, llega a nuestras grandes ciudades, a nuestros pueblos. Entonces, es el sistema de vigilancia epidemiológica, en toma epidemiológica, de la vigilancia incluso fitosanitaria o de salud animal tiene que estarnos censando justamente esto. El problema es esta persona que si no es, no mantiene las medidas preventivas, las medidas que nosotros llamamos repelentes para evitar las picaduras, se convierte en una especie en verdadera bomba bacteriológica, en este caso virológica, ambulante, que va a llevar una probable epidemia que de repente, de repente a él lo van a curar, no va a pasar gran cosa, pero alguien va a ser afectado y va a terminar muriendo. Entonces, hay que pensar todos esos detalles porque en la ciudad va a encontrar pobladores, algunos que les llamamos mórbidos, algunos que encontramos más susceptibles o de repente esta cepa viral que llevó el señor al entrar en contacto con este vector nuevo, que tiene orígenes selváticos, acuérdense, probablemente genere un genotipo recombinante o una especie de un virus más virulento. Entonces, todos esos riesgos están ocurriendo entre estos dos traslapamientos. El arbolido se afecta personalmente a poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de salud. Cuando hubo últimamente la fiebre amarilla en Brasil que se afincó en algunas zonas urbanas de Belo Horizonte, en el estado de Mía de Gerais en Brasil, a los primeros casos que se detectaron, muchos de ellos eran personas que tenían entre los 35 y 40 años que se habían visto obligados a ingresar a estos trabajos de selva, pero no habían sido advertidos en ningún momento ni con cartillas ni con nada, o sea, totalmente sin cultura arbovirológica, habían ido al trabajo y habían terminado y cuando se les hay unas entrevistas dicen, no, yo no sabía que me podía pegar esa enfermedad y por último hasta desconocían lo que era fiebre amarilla, imagínense hasta qué punto algo que se creía olvidado puede volver si es que no mantenemos la memoria refrescada con las nuevas generaciones que van saliendo, mire, estoy hablando de personas de 35 o 40 años, no eran niños y no sabían no tenían ni idea de lo que podía pasarles por haber ingresado sin las debidas precauciones a estos ámbitos dice, viven áreas rurales remotas barrios marginales en algunos como el dengue el psique chikungunya también afecta grandes centros urbanos es ahí donde viene como dicen el apego porque viene pues que hay un impacto social y social implica lo político ahí vienen los problemas que nos generan estos vectores con mayor uso de la prensa aquí para que tengan ustedes estos los vectores más o menos en esta miren como aquí esto más que nada lo he tomado de la Unión Europea como ellos van conociendo miren las riquexias borrelias hasta incluso el paludismo en el caso entre vectores garrapatas y mosquitos hay como una competencia quien genera más enfermedades ¿no? los más conocidos para nuestro ámbito lógicamente son de los mosquitos pero ojo hay algunas otras enfermedades que será de repente motivo de otro evento donde ya se hablen de la riquexiosa y de otras arbovirosis transmitidas por garrapatas dentro de las más importantes de estas miras que vienen y que están generando bastante interés estos arbovirus en este ámbito que ven acá está la virulencefalitis centroeuropea la fríbe de Crimea Congo el virus del Nilo Occidental que está en el nivel intermedio afectando tanto Europa como ya el hemisferio norte en Estados Unidos y parte de de la zona centroamericana incluso como les digo y hay algunos casos detectados por esto de los movimientos migracionales todo este tema de las pujanzas políticas que hay en las islas entre Cuba Miami la misma Nueva York Centroamérica en México El Salvador Honduras países no centroamericanos Jamaica donde hay mucha depresión Haití que es prácticamente ahorita no existe como un país ordenado están ocurriendo estos problemas y no es raro que en algún momento esas personas por cuestiones migratorias viéndose obligados vayan a nuestros países y puedan estar trayendo estas enfermedades o estas viremias estas viremias si son atacados por mosquitos vectores vamos a tener los famosos epidemios entonces incluso una de ellas miren que está resurgiendo en algunos lugares que es el paludismo pero memorialmente como este señor que se ha expandido ya desde los años sesenta setenta si en los noventa hizo un bloom la de Sagittí y ahora la de Salvopitus están apareciendo la chikungunya el dengue que están cabalgando como los jinetes de la apocalipsis y se unió hace poco el virus del zika aquí les dejo una referencia para que ustedes tengan lo que es un vector biológico un vector mecánico en este caso los vectores son organismos vivos que transmiten una infección de un ser a otro ser vivo acá porque incluyo no solamente los biológicos no mecánicos porque en algunas arbovirosis están implicados ciclos también donde entran de forma mecánica a través de moscas que tampoco es motivo del día de hoy de las arbovirosis ya les digo este tema de arbovirosis es bastante amplio va a encontrar un tema y cuando entren ahí es como entrar a un a un digamos así como esos este laberinto donde uno no sabe qué camino tocar tomar porque donde encuentra va a encontrar más posibilidades de ahí al final termina perdido por eso le digo centren bien ustedes su interés en una lleguen hasta lo más que puedan y luego cuando regresan y quieran entrar a otro sigan un solo camino no traten de bifurcarse porque si no van a terminar mareados y no al final no van a poder entender muchas cosas o las van a confundir esto es para que más o menos resaltar lo que es el papel del virus porque hay una relación muy especial entre el el arbovirus y el mismo mosquito que va a ser de vector ¿no? en el momento que ingresa por el efecto hematofágico al momento que ingresa al cuerpo del mosquito cómo es que logra infectar cómo es que este las barreras que el mismo mosquito tiene porque el mosquito también tiene su su efecto de defensas inmunológicas pero estos virus parece que con estos mosquitos han firmado una especie de un pacto de no agresión o una especie de permisividad es la palabra que hablan los virólogos los arbovirólogos entre las partículas virales y las células del mosquito tanto es así que dicen que en teoría todas las células del cuerpo del mosquito son permeables son permisivas a la infestación del virus específico especie específico en este caso del vector que está capacitado ojo con esos detalles esto ya tiene que ver con temas moleculares de biología celular e incluso que tiene que ver según algunos estudios últimos tiene que ver incluso con la bionta o sea con otros parásitos que también el mosquito tiene en su cuerpo o sea es como que ya tiene algunos aquí unos digamos así es como que estas son casas que ya están habitadas acá hay otros señores que ya lo están habitando y cuando llega un extraño simplemente le hacen su lugarcito para que también tenga su posibilidad de replicarse es como que un arrendatario de nuevo llega y los demás lo aceptan y en este caso este que llega el nuevo lo que hace es utilizar al mosquito no para vivir en él endosoicamente sino en este caso utilizarlo como un vehículo de propagación porque aquí también ocurre una replicación importante de las partículas virales que serán luego transmitidas a los hospederos indicados como le dicen hay una especie de sabiduría aquí de la naturaleza que ha generado estos caminos incluso dicen que estos mosquitos están con una especie de bucan justamente a las personas más calientes aquellos que generan calor o sea los febrales para tomar de ellos los virus e incluso en algunas pruebas que se han hecho de sensoriales miren con las neurolías con sus cordones nerviosos de estos mosquitos han encontrado que hay ciertas preferencias por cierto tipo de personas por eso se explica porque algunas personas son más picadas que otras son porque generan ciertos olores porque tienen una avionta bacteriológica que genera ciertos olores que lo atraen más a ciertas a ciertas razas ecotípicas o fenotípicas de mosquitos ¿no? por ejemplo yo puedo ser muy atrayente a los ASIT suyaneros pero de repente me voy a la selva y no soy tan buen atrayente para los ASIT de los ASIT de allá loretano todos esos detalles están en pleno estudio desgraciadamente la copiar la información requiere bastante estudios de mucha observación prácticamente dedicar toda una vida entera a poder discriminar estos detalles y tener la verdad científica bien demostrada este es el otro detalle en relación a cómo los virus lo van a infectar tanto las células del estómago hasta el lumen hasta lograr el lumen salival es como que los virus supieran exactamente dónde deben ir porque la pregunta que se hace ¿por qué no van mejor a las heces y mejor se eliminan a través de ahí? no estos han elegido volver por donde entraron hay otros virus otro tipo de patógenos que sí escogen irse por el estomodeo por las partes y ser eliminados y también ser infectativos por las heces pero son otros entonces estamos hablando de herbovirus que sí son transmitidos activamente por una picadura y no por una contaminación fecal aquí tienen una lista miren esta es una lista tomada de una publicación italiana y aquí encontré un detalle importante que nos va a servir también para que ustedes expliquen esos ciclos que nos han pintado tan sencillos que a veces vemos no son verdad o son parte de la verdad la verdad está más o menos equilibrada acá donde nos hablan de los artrópodos en este caso un mosquito que puede incidir tanto en un ser humano como en otro animal pero a la vez este mosquito puede provenir ya infectado a través de una serie de una serie de progenies ¿por qué? porque los virus ya estaban puestos en los huevos eso se llama transmisión trasovárica esa transmisión trasovárica genera estirpes completa de mosquitos que sin picar a los huéspedes ya está llevando la carga viral la potencia inóculo es otro detalle que en algún momento se tendría que ver a nivel de la cantidad de virus que un mosquito puede transmitirle y sean necesarios para generar patogenia en un caballo o en este caso un ser humano ahora bien dentro de todo ello hay también el tema de que si hay estirpes estirpes ya infectadas como dicen ya con natalmente a través de los huevos porque hubo la transmisión trasovárica los machos también son capaces de poder transportar generalmente dice que la transmite la hembra lógicamente lo transmite por picadura activa porque necesita la sangre para los huevos eso ya lo conocemos pero lo que muy poco nos hablan es que a veces esta hembra a veces no se fue infectado a través trasováricamente sino fue a través de un macho que si estuvo infectado trasováricamente y le hizo la transmisión venérea a esta hembra en Aedes aegypti el detalle de la discordancia gosnotrófica esto es clave porque Aedes aegypti se convierte en un vector muy peligroso que no necesita picar para generar grandes cargas virales y generar infecciones por eso explicaba porque en una pregunta que nos hicieron la espada dice si el mosquito dicen que a los 6 días se apicó la primera vez y después 6 días 7 días recién se capacita para infectar eso quiere decir que si lo podemos matar en el día 10 antes que llegue la segunda semana el dengue debería estar ya controlado no eso es la teoría pero que ocurre que hay especies dentro de esa especie algunos mosquitos que ya no necesitaron picar al virémico sino que ya tienen el virus de nacimiento entonces ahí viene lo que nos dicen siempre hay que tratar de eliminar la mayor cantidad posible de criaderos descubrirlos destruirlos para evitar esa prolificidad de mosquitos que probablemente ya están infectados entonces es un complemento no es un complemento es la parte más importante dentro de las actividades e incluso un 70% digamos así un 7 a 3 con la fumigación o sea no es un 50% entonces ese detalle de tener personal capacitado adecuadamente o sea un guardián yo les digo a los abatidores ustedes no son abatizadores ustedes son saneadores porque ustedes están entrar a una casa a sanear contra los criaderos y garantizar que por lo menos según meses esa casa no va a tener problema de un probable mosquito que haya emergido y que no haya necesitado picar para ya estar transmitiendo la enfermedad este es un detalle que espero yo que en las próximas capacitaciones a nuestros abatizadores les digan por qué es tan importante su trabajo por qué se les exige que no dejen casas con con criaderos así a medio tratar o que algunas este criaderos no sean capaces de descubrir no tienen que aprender a ganar eso que yo le llamo el juego del ampay no y aparte de esto no de toda esta historia que ya les he contado viene el otro de dónde viene esta transmisión trasovárica viene de este otro ciclo que aparentemente está ocurriendo todos los días con otros seres que no somos nosotros nosotros en este caso somos un accidente un incidente lo más importante para el arbovirus para replicarse y sostenerse en la naturaleza es esto utiliza en este caso un mamífero en algunos casos vamos a ver que también hay aves miren este detalle interesante ¿no? y esto genera consecuencias antropo antrópicas sinantrópicas ecológicas ecotónicas o sea todos los los lo que llamamos todos todas las características ecológicas se van a cumplir para esta arbovirosis el espectro patológico de los arbovirus esta es una clasificación hecha en función al daño ya que pueden encontrarse en función a las familias o en este caso las arbovirosis que ya están más estudiadas o que han tenido mayor incidencia en los últimos 20-30 años por ejemplo cuadros de encefalitis ¿dónde los encontraron? la encefalitis de San Luis el virus del Nilo entre otros incluso aquí podemos agregar las encefalitis equinas venezolanas del este del oeste en fiebre simialgia hasta encontramos el dengue la fiebre oro puchi el zika esta que se llama punta del toro que es una que hace poco se notificó en México en zonas centroamericanas las artritis y exantemas donde se llevan la medalla la chikungunya y la fiebre mayaro y en el caso de las fiebres hemorrágicas lógicamente las dos más importantes antiguamente era fiebre amarilla con la vacuna ha disminuido su oeste y se ha restringido a zonas este selváticas y actualmente el más importante ha pasado a ser dengue que pueden en algún momento degenerar en una fiebre morral ¿no? estos grupos aquí nos salen como les decía de 500 virus aproximadamente 150 causas de enfermedad no son los más conocidos porque realmente los que pueden causar enfermedad realmente son todos este también para que ustedes tengan una idea de las familias no me voy a extender ya hablo de ellos en el tema del aspecto arboviral semiológico este en el tema de los médicos ellos se encuentran en el caso de los médicos ellos llevan algo que se llama semiología o sea ellos tienen que hacer una especie de evaluación en la persona es como mirar con una especie de un escáner ellos dicen tiene fiebre con foco sin foco tiene algún aspecto porque tiene que haber también el aspecto adecuado a la norma el nexo epidemiológico y donde tienen que estar bien preparados nuestros médicos o nuestras enfermeras del programa ¿no? en arbovirosis dengue y todas estas cosas para establecer los riesgos y las probabilidades de decir de contestar tres preguntas claves ¿es dengue? sí o no ahora si no es dengue hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades o noxas que también pueden estar prevaleciendo y que el cuadro puede estarse tralapando ahora si es dengue tienen que clasificar a qué grupo de acuerdo a la norma técnica pertenece y por lo tanto la aproximación diagnóstica tiene que llevarme a mí a la aproximación del manejo no del tratamiento sino del manejo del paciente y el manejo tiene que ser no solamente clínico tiene que ser también epidemiológico tiene la notificación que es obligatoria tiene la atención iniciar algunos análisis clínicos de ayuda por ejemplo esto de la si tiene algún tipo de extravasación plasmática eso se va a ver con algunos indicadores que el médico va a empezar a evaluar en este paciente y lo va a tener en observación por lo menos tres a cinco días hasta que pase el periodo que se llama febril luego el periodo crítico y determinar si hay algún tipo de secuela o si este paciente por su morbidez propia o su idiosincrasia que le llaman ellos en algunos casos genera algún riesgo un riesgo añadido a que pueda ser los síntomas graves que pueda desarrollar pueda generar un dengue verdaderamente severo y llevarlo de repente a un grado de UCI entonces este es un detalle importante entonces las diferencias son bastante sutiles que por eso es importante a la población decirle no te automediques o solamente tu paracetamol y ándate que te vea el médico el facultativo para que discrimine por lo menos en las tres principales Zika, Dengue y Chikungunya estas pequeñas semiologías o sintomatologías que él va más o menos establecer en este caso un médico con el ojo clínico que está entrenado que cuadro podría hacer y pedir las ayudas diagnósticas al laboratorio entonces trabajan junto el servicio médico los servicios conexos de enfermería con los servicios de laboratorio desde el famoso trabajo en equipo ¿no? acá nos dice que los alfavirus miren estos de acá acá están con los alfavirus hay encefálicos y no encefálicos son importantes patógenos humanos y animales que pueden causar una variedad de síntomas generalmente debilitantes y están en todo el mundo incluyen enfermedades artrágicas cargados en virus del viejo mundo y encefalitis inducidas por infección con alfavirus en el nuevo mundo miren esto también tiene cierta regambre hasta cierto punto ideológico porque se piensa que algunas enfermedades se exacerban más con la raza negra otros con la raza blanca en otros en nuestro ámbito sudamericano que abundamos los mestizos hay esas heterotropía les llaman ellos o en algunos casos incluso maneras pseudotípicas de presentación ¿qué significa esto? que en algunas personas a veces es muy difícil determinar el pronóstico de que si la persona va a salir y con las mayores probabilidades posibles no va a ser un dengue grave en algunos casos hacen un dengue grave grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 el 1 y el 2 todavía es manejable a nivel este de nivel no hospitalario pero ya cuando está pasando a unos niveles como se dicen del 2 al 3 que ya es prácticamente un pre-shock esa persona tiene que ser inmediatamente llevada a niveles más este más especializados esto es un tema que todavía genera que les puedo decir en el argot médico todavía genera aprehensiones por eso es que a veces hay médicos que no se sienten con la debida experiencia de vida ¿no? con la experiencia necesaria para determinar cuál cuadro puede exacerbarse y poder llevarlo a un probable óbito o muerte entonces se genera esto de los famosos grupos de riesgo manejar el riesgo tanto desde el punto de vista fisiológico la persona si es un mórbido ¿no? con todo eso lo que ustedes ya conocen que es una persona mórbida y los grupos etarios ¿no? entre lo que son primera segunda infancia este gestantes y en el caso de personas de la tercera edad y ahí vienen también otras alocaciones en relación a la realidad biomédica social de esas personas si viven solas si son personas con cierto nivel cultural para que que van a entender las indicaciones del médico o necesitan que alguien esté con ellos para poderlos garantizar que van a seguir el tratamiento o el manejo o van a saber distinguir entre un un aparecimiento o un agravamiento de los signos de alarma como les digo son detalles que los médicos y nuestros trabajadores de salud tienen que estar adecuadamente entrenados yo hasta cierto punto con la experiencia que les puedo decir sería interesante que hubieran así como a veces nos hacen esos entrenamientos así cuando hay una especie de terremoto dicen que va a venir en cualquier momento en algún momento debería el sistema entrar en este tipo de simulacros a ver cómo reacciona ahí el personal qué es lo que sabe qué es lo que entiende que tiene que hacer qué protocolo está manejando e inmediatamente establecer que estamos realmente preparados para en caso que aparezcan estos casos esos simulacros podrían hacerse secuencialmente de manera inopinada o de manera preparada es todo un tema como el libro de la parte promocional intra del mismo ministerio de salud que podían establecer este tipo de ejercicios en algún momento para ver cómo reaccionamos al sistema de repente ese día el médico está de vacaciones el especialista está en una atención por una operación en otro lugar qué haría el que se quedó en el establecimiento de salud o sea tantas situaciones que a veces se dan y que desgraciadamente ya hemos pasado en las últimas epidemias y pandemias que hemos tenido y donde a veces el personal tuvo actitudes que no se correspondían con un manejo adecuado de los protocolos y esto es lo importante y establecer que los protocolos si se han hecho es porque ha habido una experiencia previa que desgraciadamente costaron vidas y lo que buscamos es cada vez perfeccionándolos y perfeccionando nosotros reducir esa probabilidad o sea que nuestro servicio no genera un riesgo asociado además de la enfermedad misma bueno sigamos cómo se replican los arbovirus uno de los aspectos más exportables que tienen este es la capacidad de replicarse en dos huéspedes distintos implica miren entrar a un huésped vertebrado que su temperatura oscila entre los 35 a 37 grados y en artrópodos cuya temperatura está adecuada al ambiente que más o menos incluso encontró algunos de 22 aquí habla de 26 a 28 grados o sea es una diferencia grandísima entonces cómo es que pueden ellos sobrellevar estas estas grandes diferencias no solo desde el punto de vista solamente de un factor abiótico tan importante como la temperatura dice que en un 90% tienen un material genético RNA esto hasta cierto punto antiguamente se creía que era una desventaja o no sé el tema es que realmente está este RNA por qué no no evolucionaron a virus DNA más bien les dio unas ventajas competitivas para generar lo que se llaman experimentos genómicos por ellos mismos per se eso que significa que son los virus los que están experimentando con nosotros con sus huéspedes todo el tiempo que están ingresando a una célula a un organismo están haciendo cambios importantes que les está generando en ellos la probabilidad de seguir replicándose cada vez con mejor optimización entonces de algo así como le llaman en los mvh hacerle el máximo ganancia posible con el menor riesgo este enfrentado el ciclo replicativo de los virus es el término utilizado para describir el proceso de multiplicación de los virus es un proceso fundamental en que se produce la síntesis de nuevas partículas virales dentro de las células del huésped este consta generalmente de siguientes fases fijación entrada a la célula llamado de manera completa internalización el periodo de eclipse la replicación interna y la liberación del virus para más o menos les voy a dar una idea para que ustedes tengan porque este es el modelo estándar o sea esto no porque hay algunos que tienen importantes variaciones que ya es tema de una especialización en cada caso pero lo principal está aquí cuando dice que la internalización es la unión de la célula huésped este proceso está mediado por una o más moléculas localizadas en la superficie de la célula del vertebrado o del mosquito lo cual interacciona con una molécula de superficie del virus esa molécula de superficie del virus está mediada por el genoma del virus otra cosa porque es importante estudiar el genoma viral e incluso es importante porque con estos detalles a las pruebas y herramientas tecnológicas que o biotecnológicas se manejan actual es posible establecer la huella genética de los virus y a saber de dónde apareció de dónde vino cómo llegó a nuestro país por qué frontera entró si tienen afinidades con los virus por ejemplo de Brasil los que vienen del Ecuador por el Golfo de Guayaquil los que vienen de Panamá o que han venido directamente de Europa o de África la primera interacción entre el virus y la célula dispara una serie de señales que se llevan a la internalización de la partícula por medio de vesículas llamadas endosomas la reducción en el pH de los endosomas permite que las partículas virales se desexamble y el material genético sea liberado al citoplasma una vez que el virión en este caso virión se habla el material genético del virus ha sido liberado se habla de un periodo de eclipse donde ocurre la replicación esto de eclipse porque en ese momento al momento que hace la microscopía electrónica prácticamente es indetectable solamente se logra actualmente con técnicas de florización incluso en algunos casos con ciertas técnicas de coloración específicas muy especiales una vez que ocurre esa internalización y el RNA viral o sea el virión tiene que llevar a cabo dos procesos importantes traducirse y replicarse la traducción del material genético al virus permite la síntesis de las proteínas virales se clasifican en dos tipos las famosas estructurales que son encargadas de forma de las nuevas partículas virales y las no estructurales las cuales participan en la multiplicación del material genético viral esta palabrita no estructural un poco que dice bueno si es el RNA ¿por qué le llaman no estructural? debería llamarse material genómico o sea cuando es no estructural un poco como que descuadra al momento que uno está leyendo y dice ¿cómo puede ser posible? entonces sabemos que ahora está hablando del material genético en cambio el otro está hablando de todo lo que va a envolverlo y proteger a ese material genético lo cual es importantísimo a ciertos requisitos este virológicos en cada especie o tipo viral una vez que se han generado la suficiente proteína viral el siguiente paso es la replicación del virus este proceso de replicación requiere hacer muchas copias del RNA a partir del RNA viral que entró en la célula miren esta es una parte importante muy poco tratada y que probablemente ustedes cuando lleven su biología molecular sería interesante que los profesores les expliquen mucho de esto cada célula tiene receptores especiales específicos en son diferentes moléculas tienen unos nombres distidina el GRP ¿no? de libosa ribosa algunas tienen con la manosa lectina miren aquí nos dan de la laminilla proteínas este de de shock térmico hay unas que son tienen que ver incluso con la mediación incluso con antibióticos como por ejemplo este sulfato heparínico hay otras que son las famosas lectinas y en algunos casos estas tienen que ver con los diferentes virus que a veces algunos tienen más de una huella de entrada miren aquí como en este caso el virus del nilo occidental el virus del dengue pasan a diferentes rutas y algunas las comparten aún siendo tipos genéticos de familias parecidas entonces esto es un detalle interesante porque esto es lo que genera el éxito de la entrada de los virus a nuestro cuerpo aquí para que ustedes tengan porque eso se llama los receptores del célulotropismo y del viscerotropismo orgulviral empieza con estos marcadores de membrana que son diferentes tipos como pueden ver ustedes y luego de acuerdo al tipo celular en qué órgano están donde va a ser afectado algunas pueden ser las células endoteliales los hepatocitos los mismos del retículo endoplasmático en este caso de retículo endoteliales o sea de la hemostasia de los macrófagos o sea contra nuestras mismas defensas a veces van o algunos de ellos van incluso donde se crean las fábricas de estas defensas que son la medulada o sea donde están los megacariocitos entonces estos generan problemas miren muy interesantes en algunos casos lo peor que pueden generar estos virus y por eso generan cuadros graves son la famosa fenómeno de apoptosis o muerte celular mediada por los factores que este virus ha generado el otro es necrosis y pérdida de la función que generan las famosas disfunciones en hígado en riñón lo cual lleva a toxemias y problemas graves sistémicos en el ser humano otros son por apoptosis en los macrófagos o las células de las defensas humorales mediadas por la por la inmunología celular también entonces esto genera también que nos volvamos como una especie de una inmunodeficiencia y también puede ser con destrucción en caso de la medio por la supresión de la hematopoiesis esto genera todo esto llega a unas cascadas que pueden llegar a un trastorno de coagulación o a una disminución a una destrucción endotelial y el resultado son las famosas fieres hemorragicas en algunos otros casos hay liberación de citoquina miren el factor de necrosis quimoral las interleucinas de todo tipo ¿no? los factores este de los famosos complementos ¿no? muscarínicos y todo eso y tiene que ver con un con un desarreglo total que el virus lo utiliza es como dicen en el momento que ingresa un organismo genera tal desbarajuste que mientras el organismo busca ordenarse ello el virus puede seguir proliferando tranquilamente es como que hace señuelos a nuestras defensas para que en este caso digamos que los policías vayan a atrapen a ladrones y mientras tanto el asesino está por otro lado haciendo de la suya son estrategias incluso se habla en algunos casos que han adoptado estrategias tipo caballo de troya a veces utilizan a los mismos macrófonos o a los monocitos los infectan y hacen que los monocitos sean generan apoptosis a más tejido o sea los convierten en aliados suyos o sea los convierten en una especie de zombies y este es un detalle muy interesante ¿no? de la biología molecular de cómo los virus o el material genético del virus prácticamente se convierte como el cerebro de la célula y la manipula a su regalado gusto ese es el gran peligro de estas arbovirosis y las enfermedades arbovirales hay esas interacciones intermoleculares ¿no? y este como les mencionaba eso este hay un fenómeno interesante que deben ustedes entenderlo dice que las células del vertebral del insecto tienen unas enzimas llamadas DNA polimerasas acuérdense que estamos hablando de seres evolucionados donde la célula no tiene RNA sino DNA ¿qué es lo que hace entonces este RNA del virus? entonces la convierte el RNA esta DNA RNA polimerasa son aquellas enzimas que pueden sintetizar el RNA a partir del DNA aquí me he equivocado y estas RNA polimerasas las producen los arbovirus se encuentran entre las proteínas no estructurales con esta ayuda de este RNA polimerasa esta enzima muy importante se hacen muchas copias del RNA viral o sea toman el mecanismo que utilizaba la célula para hacer sus proteínas en este caso el virus el RNA viral lo utiliza para replicarse autorreplicar su propio material genético las proteínas virales como los 9 RNA virales se acumulan en sitios específicos en el citoplasma de las células infectadas que se denominan complejos de replicación y no son más que fábricas de virus ya cuando ya prácticamente la ha embotado a la célula con este RNA y proteínas virales entonces se usa la morfogénesis que es la morfogénesis que es prácticamente todos los componentes se van a ensamblar como una especie de fábrica para generar las nuevas partículas virales los nuevos virus que van a ser liberados de las células mediante dos mecanismos uno por destrucción de la célula o lisis o bien por medio de vesículas exocíticas o de salida entre una y otro de estos dos la salida y lisis que lleva a la muerte de la célula infectada mientras que la salida por vesículas exocíticas la muerte no ocurre los nuevos virus que salen de la célula pueden ahora infectar a las células aledañas esto es lo que de alguna manera el factor entre número de células destruidas versus células apoptóxicas o sea que van a ser destruidas posteriormente es lo que genera las diferentes variaciones de los cuadros de la gravedad de las arbovirosis en algunos casos es leve por lo tanto la persona no genera mayor sintomatología en otros en cambio se ve exacerbada puede ser por la cantidad de virus que ingresaron o por la potencia inóculo de virus que no son tan virulentos que la persona también hace una sintomatología digamos que en dos o tres días se puede recuperar pero en otros la destrucción es tan grande que lleva a los cuadros a la aparición de los signos de alarma estos se exacerban y llevan ya a una especie de cuadro grave esto es lo que explica ese pleomorfismo fisiopatológico aquí paso para que ustedes lo puedan entender de una manera más esquemática dice que se unen al receptor como hemos dicho este es el paso uno luego es este es un endosoma la misma célula lo engloba o sea busca defenderse lo quiere de alguna manera digerir pero este virus es tan como tiene un lípido miren en este caso le ayuda a hacer ciertos cambios de ph de tal manera que el virus no es destruido sino que más bien utiliza el endosoma para internalizarse no entra mediante el nocitosis mediante el receptor se fusiona la membrana endosomal con la membrana viral y por cambios en ph se libera el rna viral al citoplasma acá ya está liberado miren y tiene dos vías una donde la replicación directa y otra que va a ser una especie de autoinducción este rna viral en el citoplasma se traduce y se replica con otros componentes virales va a ayudar a conformar las demás estructuras del virus después de ensambla alostéricamente alostéricamente quiere decir que aquí no se sabe cómo qué mecanismo utiliza para transportarse hacia los famosos retículo endoplasmático complejo de Golgi donde unas vesículas especializadas generadas por el mismo virus ante una respuesta de la célula es lo que se llaman los famosos sitios de replicación y la utiliza como vesículas exocíticas estas vesículas exocíticas son donde empiezan a los virus a autoensamblarse y se reconstituyen de tal manera que van lentamente luego se posan en la lámina interna de la membrana celular luego hace una especie de evaginación mientras acá fue invaginación acá es más bien una especie de yema y el virus sale libremente este es en el caso que no destruye a la célula pero hay otros casos a la célula hay momentos en que esto termina todo el complejo de la célula termina reventando y si eso ocurre a nivel de vasos endoteliales es lo que genera en el dengue la famosa extravasación plasmática entonces este es un detalle clave que deben ustedes tener bien bien este aprendido de cómo se origina molecularmente la fisiopatología en estos arbovirosis el ciclo replicativo orbital generará una enfermedad más grave de acuerdo a la tesis lisogénica de las células huestas o sea mientras más se revienten el cuadro será más grave en la replicación ocurre mutación un elemento importante considera que por cada virus que infectan o sea se producen de 100 a 10.000 nuevos virus ojo miren es una replicación fantástica dependiendo del virus en cuestión lo que habla de su gran capacidad de multiplicarse está el tratado de crecimiento de una gran ventaja para su proliferación y sin embargo también puede ser un importante riesgo en el control de una infección miren esto les da una ventaja en el sentido de que el paciente virémico va a tener gran cantidad de virus circulando y los mosquitos van a poder obtener esa cantidad mínima de sangre que lleva algunas partículas virales en mayor o menor cantidad y por otro lado ese RNA polimerasas virales que les hablé anteriormente tiene altas tasas de mutación esto se debe que no cuenta con sistema de corrección de errores como si ocurriría con la DNA polimerasa celular en consecuencia de este defecto es que una alta proporción de los nuevos virus generados tendrán mutación las mutaciones ocurren en cada persona en cada célula de nuestro cuerpo cuando somos invadidos por estos arbovirus por eso les digo son los virus los que experimentan con nosotros a cantidades factoriales ultrafactoriales hasta obtener ciertos equilibrios que les interesa a ellos ellos no les interesa si nos matan o no simplemente lo que quieren es tener mayores probabilidades en sus siguientes huéspedes de tener menos riesgo de no replicarse o de poder infectarnos sin generarnos enfermedad las consecuencias es que esta gran variabilidad de las poblaciones de virus es responsable de que existan virus mutantes presentes en la población viral que sean capaces de evadir la respuesta inmunológica empleada por sus hospederos para combatirlos o bien les confieren resistencia contra los fármacos empleados para tratar a las personas infectadas por eso es que le hablé de los componentes en los de los famosos receptores miren que interesante los virus parece que esto ya lo tuvieran ellos como dicen ya pensado para poder establecer su defensa entre los medicamentos que podamos por eso es que generalmente nos dicen pues este tomar antibióticos tomar este medicamentos que sirven para otro tipo de patologías para los virus realmente no les hace nada más bien complica la capacidad defensiva de nuestro cuerpo le genera a la economía corporal una sobrecarga por eso es importante explicar a la población por qué no se debe automedicar con cualquier cosa porque los virus no van a ser afectados de esa manera entonces lo primero entonces hay que tener un diagnóstico certero si la enfermedad es netamente viral arboviral o de repente el arbovirus está traslapándose con una infección bacteriana donde si sería interesante utilizar un antibiótico pero si la enfermedad es netamente arboviral no es necesario tanto la presión inmunológica como el uso de fármacos disminuyen la adecuación de los virus no mutados esto es que reduce el número de partículas virales que estos pueden producir pero la adecuación de los virus mutantes se mantiene por lo que la población viral puede continuar con la infección y eventualmente transmitirse a un nuevo hospedero no esta plasticidad en muchos casos explica la virulencia de cepa de serotipo específico y linajes geno recombinantes que es lo que generalmente estamos viendo cuando nos dicen que en dengue ha ingresado el serotipo 1 de repente el 3 vino el 2 pero el genotipo recomendante asiático americano el jamaiquino el puertorriqueño o el llamado ahora el cosmopolitan ¿no? entonces esos cambios es lo que genera una virulencia de cepa y ha complicado el diseño de vacunas y fármacos efectivos para controlar los virus la respuesta viral y la guerra molecular a la infección al huésped vertebrado con artovirus se despiertan dos tipos de respuesta inmune la innata y la respuesta inmune adquirida la primera normalmente se desecana la porcenta de ARN viral en las células infectadas y depende de la presencia de molécula llamada interferón o sea las células generan una defensa interna llamada a partir de los interferones y lo que hace es que la célula es como que deja quiere dejar de funcionar y de alguna manera busca inactivar al virus pero a pesar de que la mayoría de virus son sensibles a este interferón y su ciclo replicativo queda bloqueado también gran parte de estos tienen mecanismos que bloquean la producción del mismo interferón o el encendido de los genes de respuesta al interferón o sea cuando les mencionaba que había dos días del ARN viral cuando entraba una parte se dedica justamente a infiltrarse en los genes del ARN celular para impedir que produzca el interferón es como ir a los puestos policiales y encerrarlos ponerles una puerta bloquearlos ahí y el policía no va a poder salir ¿no? es como una especie de una inteligencia malvada que tiene el virus que prevé eso mientras él en otras fábricas está replicando para que cuando ya los policías por algún momento traten de salir ya prácticamente su acción ya no es efectiva el segundo tipo es la respuesta inmune adquirida que por lo general involucra la producción de anticuerpos la famosa inmunidad serológica y le genera una respuesta celular este tipo de respuesta inmune permite que el huésped esté protegido contra reinfecciones con el mismo virus por el resto de su vida en el caso de dengue no ocurre esto porque la respuesta es parcial o sea no es completa es como que salen policías que les falta un brazo les falta una pierna o les falta la cabeza entonces no funcionan adecuadamente el éxito de un virus por lo tanto depende de su capacidad de replicarse eficientemente y de bloquear la respuesta antiviral producida por el huésped infectado o sea el virus tiene esas dos vías una parte se desdobla de su RNN bloquea la respuesta inmune de la célula y la otra replicarse activamente lo más rápido que pueda generalmente estos términos de replicaciones uno dirá ¿qué será de un día dos días un año no es cuestión de horas a veces minutos por eso es que a veces hay cuadros que de un día para el otro ya se exacerbaron y se agrava y de igual manera puede si el si el mecanismo de defensa es efectivo logramos sostener al cuerpo en dos tres días la persona empieza a tener lo que le llaman los médicos una mejora evidente y este es otro fenómeno interesante y ojalá miren dice que los virus cuando el virus ingresa ingresan no todos son homogéneos hay algunas de variabilidad y transmisión de avivirus hospederos entre los vertebrados y los vectores o sea entre el huésped vertebrado y el vector ¿qué significa esto? que donde el proceso de transmisión los virus de mayor adecuación hay unos que están más adecuados a uno o al otro en este caso miren en amarillo y verde presentan baja adecuación en el otro o sea no están completos mientras uno está muy bien adecuado al vertebrado no lo es para el vector el otro en cambio es muy bien para el vector pero no tanto para el vertebrado pero entre ellos hay unas líneas que si se mantienen adecuado tanto para el vertebrado como para el vector o sea dentro de ellos es como una especie de predeterminación que le genera la famosa éstasis evolutiva y entonces esta adecuación intermedia mantiene sosteniblemente el ciclo de transmisión esta dinámica contribuye a la estabilidad genética de poblaciones naturales de los arbovirus es por eso es que es tan difícil este lograr destruirlo porque si alguno de ellos pudiéramos bloquearlo en el poquito prácticamente habríamos ganado la guerra o tener los fármacos necesarios para bloquearlos a nivel del vertebrado las vacunas funcionarían al 100% desgraciadamente eso no ocurre por este fenómeno la antroponosis y las arbovirosis dice esto ya vamos restringiendo un poco más de todo este mundo de los arbovirus a los aspectos ya un poco más patológicos o fisiopató nos hablan de que hay nueve arbovirus que se consideran amenazantes a la salud pública y que solo afectan si cuentan con los mosquitos como vectores ¿qué hacer frente a ellos? primero la reflexión clave dice es que hay que bajar el nivel de egocentrismo humano porque los mosquitos son parte de los ecosistemas y van a estar ahí no hay manera en que se puede impedir su presencia vamos a estar fumigando selvas completas ¿no? entrando ahí todo el tiempo porque lo que vamos a generar es otro problema los seres humanos han estado modificando los ambientes y generan urbanizaciones que son apetecibles para los mosquitos como ASYT y otros no menos importantes que habitan ambientes selváticos y rurales ojo con este detalle generalmente nosotros hemos centrado nuestra atención a ASYT porque lo consideramos el enemigo público número uno pero es enemigo público número uno para nosotros como seres humanos pero no hemos contado que también puede ser enemigo público número uno para otros seres que también comparten nuestro planeta acuérdense del One Health y hay otros mosquitos no necesariamente de ASYT que también son tan o más importantes que ARESAYT y esta es una idea clave que quiero que la tengan ustedes muy presente porque a veces la gente me dice fumigaste este y bueno ya dices que has matado al este pero sigue habiendo picaduras ya sigue habiendo picaduras y sigue habiendo casos bueno si no hay casos de dengue yo considero que hice bacán bajé la transmisión pero de repente empezaron a haber casos de chikungunya o de repente en hilo occidental eso dice que hay otros mosquitos que no fueron tocados por la fumigación y que han tomado el lugar que quitamos a la ASYT con dengue lo han tomado a su cargo ellos y este fenómeno ya ha ocurrido muchas veces sino que no se ha notificado era una mala noticia y no se daba a los periódicos esto ha puesto por ejemplo en Brasil el hecho que haya llegado si que a chikungunya en algún momento ya van a tener más raigambre que el mismo dengue implica una situación como la que les estoy diciendo entonces hay que tomar muy en cuenta también a todo ese complejo de vectores o en este caso de mosquitos que no solamente está en ese yinque además el régimen de vivas puede favorecer que aumente en poblaciones de algunas especies esto lo vivimos en el yaco y en el fenómeno del niño costero acá sobre todo en el norte donde no se han hecho estudios de incriminación de que tenemos otras especies mosquitos otros aedinos otros que son primos hermanos que son rotatus que también puede transmitir enfermedades parecidas a dengue donde esté el oropuche esté el mayaro y otras que va después el colega miguel nos va a describir entonces mucho cuidado con esto muchas casas muchos este de los casos quedan simplemente como un dengue que estoy yo traslapando por un nexo epidemiológico pero eso no necesariamente es verdad entonces ahí viene un detalle que nuestros laboratorios no están aptos para captar toda la cantidad de sueros y realmente sacar qué fue la enfermedad febril arboviral que tuvo el paciente generalmente cuando ya hay un cuadro grande de transmisibilidad se nos dicen bueno un 10% suficiente de muestras para decir que son o no son dengue y de 13 10% encontramos uno o dos casos que no es dengue entonces la pregunta es qué fue y de repente resulta que era un mayaro o era otra fiebre viral que sus síntomas y signos iniciales asemejan a un dengue sin gravedad y hubo también como ha ocurrido acá en la zona norte que algunos eran más bien cuadros de otra enfermedad llamada lectospirosis que también cursaba inicialmente con un cuadro parecidísimo a dengue entonces esto como le digo extrapola mucho el qué tan adecuados o qué tan sensibles son nuestros servicios de la ayuda de laboratorio para determinar la verdadera magnitud de las epidemias generalmente nos quedamos a mitad y camino lo que buscamos generalmente es reducir la carga lo que digamos carga de daño en la población y una vez que lo hemos logrado se puede decir que se puede dar un alta epidemiológica a veces hay niveles que le llamamos endemoepidémicos donde dice son bajo ese nivel es aceptable o sea esa contribución natural a la enfermedad que ocurre es ya por nuestras mismas limitaciones inevitable pues tenemos que aceptarlo pero dentro del cuadro nosotros de los objetivos del programa dice bueno podemos aceptar que hayan febriles ya va acá en el segundo ya que algunos de esos febriles hagan cuadros graves ya va acá pero hay que atenderlo para que si se agrava no muera entonces el tema al final de cuentas es impedir mortalidades si el programa logra ese tercer campo que no hayan muchos muertos o ningún muerto se puede conseguir o elegir que hemos logrado el éxito el mejor éxito sería reducir los brotes o impedir epidemias pero eso requiere pues como dice mayor inversión en los servicios mayor acididad y algún tipo de rigurosidad en la en las diferentes tareas que tocan desde el primer nivel primario de atención hacia los niveles un poco más de vigilancia que ordenan el trabajo por ejemplo un factor interesante en este caso por ejemplo qué pasa cuando hay un régimen de lluvias qué pasa con este cambio climático que influye también en consecuencia en las actividades inmanas tanto del turismo cinegético o actividades indeseables como la deforestación o la las económicas también extracción de madera la silvicultura ¿no? que son otros sectores que están generando un problema de índole sanitario y por eso se dice que los virus viajeros más importantes según la organización Panamericana Salud son nueve que viajan en los mosquitos y se conocen como virus emergentes o reemergentes primordiales y por el carácter de cierto porcentaje de gravedad que su infección puede lograr deberían recibir mayor atención por parte de las autoridades sanitarias y la población general tanto en América Latina y el Caribe este lo saqué este párrafo de una alerta que salió en abril primero en marzo y luego en abril mayo de este año o sea esto es nuevo ¿no? y esto nos está llamando a la reflexión de que hay que dar un poquito más de cabida a estos temas de la sarbovirosis colindantes no solamente con denis estos virus han demostrado poseer la facultad de explorar exitosamente la colonización de diversas líneas celulares de sus huéspedes vectores y reservorios o sea dentro del hogar estamos nosotros y por tanto generar cuadros graves desde fibres hemorrágicas a encefalomielitis incluso algunas de ellas de estas encefalomielitis colindan con cuadros muy parecidos a las encefalitis rábicas miren más o menos ahí hay una línea gris ahí bien tenue entre estas encefalomielitis que se generan por estos arbovirus y aquellas que se generaron por una mordedura de un perro rabioso se trata de los virus de la encefalomielitis equina y los otros ocho arbovirus que se consideran más importantes en nuestros ámbitos ojo por ejemplo está dengue el zika la fiebre amarilla y los emergentes a expandirse que son el fiebre del nilo occidental encefalitis san luis chikungunya mayaro y oropucha aquí para que usted recuerde más o menos de las familias que ya les había hablado estas tres las principales miren aquí están de fiebre amarilla dengue zika mil occidental occidental una más que está aquí que es la encefalitis japonesa que es muy importante actualmente en zonas de España sobre todo en la área que le llaman de los países latinos España Portugal Italia incluso Grecia donde ya está causando serios problemas esta encefalitis japonesa porque se ha determinado que hay de salvo pictus que lo ha infestado en todos esos lugares es un buen vector aunado a otros este culícidos propios de la de la entomofauna europea en el caso de los togaviridos tenemos la chikungunya la fiebre mayaro y las encefalitis equinas que es un todo un capítulo aparte porque tiene tanta importancia veterinaria fitosanitaria y también antroponótica y dentro de los bullaviride el oropuche que actualmente está generando ha generado bastante controversia en zonas de Paraguay en Uruguay mismo norte de Argentina Brasil donde se ha traslapado su epidemia con la de dengue la de dengue lógicamente que llamó más la atención porque hubieron fallecidos pero la cantidad de casos de oropuche realmente dice que la ha triplicado la cantidad de casos de dengue y ya se están reportando en algunos casos ciertos detalles en algunas personas bajo ciertas condiciones de ciertas lo que se consideraba algo entre comillas denigno no lo es tanto en esta fiebre los arbovirus son como muy pocas excepciones partículas virales de forma redondeada y prácticamente indistinguibles a una somera visualización por microscopio electrónico si ustedes lo ven por microscopio electrónico pon una foto de un bullaviride y le puede decir que son flavivirus y así por el estilo estos que ven en colores son simplemente modelos de computador este si es una micrografía que así aparece por eso no he buscado tanto fotografía de eso porque es prácticamente algo muy monótono en este caso de estos virus entonces se dice que el mundo está amenazado de arbovirus los arbovirus son transmitidos por alto porque incluyen muchos virus de preocupación para la salud pública que se encuentran en todo el mundo el virus del dengue el de la fiebre amarilla virus Zika de la familia flaviviride mientras que el chikungunya y el mayaro están en la familia togaviride la fiebre amarilla es circulada en los trópicos desde al menos del siglo XVII como el primer brote registrado en América Latina en 1647 y el virus recién se identificó en 1927 el virus de dengue también es una fuente de brotes globales desde hace mucho tiempo y se identificó en 1943 tiene cuatro serotipos dengue uno al cuatro lo que permite la infección repetitiva en los individuos y que genera como le decimos esas amenazas de una probable fiebre morral el chikungunya el zika y el mayaro se identificaron como causa de enfermedad febril más recientemente el zika se hiló de un mono en resus en 1947 en Uganda el de la chikungunya durante un brote en el sudeste africano en 1952 y el virus mayaro de un paciente en Trinidad o sea ya acá en Latinoamérica en la zona este insular que queda entre Cuba y Estados Unidos en 1954 la chikungunya tiene cuatro serotipos o genotipos en este caso del este del centro surafricano africacional océano índico y asiático mientras que zika tiene dos linajes genéticos el asiático y el africano incluso ahora se está hablando de uno que es intermedio pero que está restringido en las áreas templadas del mundo son las garrapatas las encargadas del reloj vectorial y se sospecha que tienen importancia para la precipitación de los ciclos exóticos durante las temporadas frías en el trópico esto es lo que responde a una pregunta y cómo es que estos virus se pueden sostener aún en épocas frías o cuando se considera que sus principales reforios o han migrado o han depletado o han proliferado menos entonces las garrapatas como unos incluso hay garrapatas de un año de dos años de cuatro años tienen sus propios ciclos donde ellas prácticamente hacen ciclos cerrados con las mismas especies que ellas parasitan para sostener estos arbovirus entonces es como un aliado que en estas zonas templadas aparte genera sus propias arbovirosis también ayuda a los arbovirus transmitidos por mosquitos a través de especies que migran o a través de especies que de alguna manera tienen los llamados blunts demográficos momento que aumentan población y migran a otros ámbitos y momento en que se retraen tanto los trópicos como las zonas templadas del mundo son susceptibles a la introducción de arbovirus transmitidos por varios mosquitos vectores bien establecidos o recientemente introducidos y por lo tanto han experimentado múltiples y repetidas introducciones de estas enfermedades de estos en la actualidad solo la fiebre amarilla tiene una vacuna ampliamente disponible y autorizada existen otras vacunas para por ejemplo la fiebre encefalitis japonesa y actualmente para el dengue pero su eficacia no está del todo comprobada digamos a niveles por arriba del ochenta noventa por ciento que si la tiene era amarilla y está disponible para grupos este grupos específicos y no para población general por los detalles que les dije de las mutaciones y de la éstasis arboviral que generan problemas que en algunos casos si ustedes van a los estudios originales que se han hecho a veces resulta que el tener la vacuna te genera un riesgo mayor mayor de morir si es que te infectas de un genotipo recombinante que todavía no ha sido sopesado entonces por eso es que bajo ciertos criterios en la sanidad animal y en este caso también la humana la vacuna es recomendable para unos y no recomendable o totalmente prohibitiva para otros así que mucho cuidado con estos detalles la vacuna va a resolver parcialmente el problema no lo va a resolver del todo hasta no tener las famosas vacunas adaptativas o en este caso de alguna mutación digamos extraordinaria que funcione en favor nuestro como ocurrió con la 17D de la fiebre amarilla que ya se explicó en su momento la distribución mundial a pesar que muchos casos de alborvirus son transmitidos por mosquitos se presentan en zonas cálidas del planeta pero realmente están distribuidas en todo el mundo o sea eso de que yo me voy ahorita a la Antatia no hasta se ha visto que el zorro ártico también tiene su sarbovirus el oso polar también tiene en algún momento del año está afectado al menos aparentemente tiene buena adaptabilidad pero de todas maneras en ellos ocurre algún fenómeno de este tipo en los últimos años los sarbovirus han cobrado gran relevancia porque se ha puesto en manifiesto que funge un papel muy importante en la zoonosis que ya hablamos también en su debido momento además de nuestra especie los receborios más importantes de los sarbovirus son las aves los roedores y los mon esto lo dijo Juan Juan Cole en 2019 pero en el 2024 Jung ha dicho que hay que agregarle aquí los quirócteros o sea que aquí hay algo más que también lo vamos a ver estudios más recientes se agregan como vectores a los mosquitos anofelinos ojo que no se había hablado mucho de ellos y como reservor alternativos a los quirócteros y también a estos a los desdentados a los llamados perezosos selváticos miren ustedes aquí este cuadro aquí en la de cegyptia de los albopictus miren prácticamente ocupan todos estos ámbitos ¿no? en la de japonicus miren que ya está también implicado en la costa oriental de de estados unidos ¿no? el japonicus y albopictus que prácticamente colindan hay áreas hacia el sur hacia la parte de la llamada este zonas este selváticas de miami digamos así acá está la zona antillana cuba y las islas antillanas ¿no? que llegan hasta tocar prácticamente la zona setentrional que le llaman de venezuela ¿no? y que ha generado aquí una transmisión secuencial en todos estos lugares ya se está hablando de que hay transmisión de nilo occidental de ciertas encefalitis ¿no? y que en algún momento por la adecuación de los virus y de los vectores que tenemos en estos ámbitos ya continentales vamos a tener problemas en el futuro inmediato ¿no? lo mismo si vamos hacia la parte de la del centroamérica todos los países tienen sus propios problemas yo les les aconsejaría que lean así como el ministerio de salud de Perú saca sus manuales sus sus este protocolos lean los de esos países son bastante interesantes porque en cada uno va a encontrar ciertas particularidades que no se habla en nuestro país y les va a ayudar a ampliar el panorama para entender cómo ocurre a nivel mundial y cómo de alguna manera estos fenómenos que acá si ya se están dando de inicio en algún momento pueden ocurrir en algún ámbito sudamericano ¿no? acá también miren acá la encefalitis japonesa está prácticamente con el el aéreo japónicus y el albopictus prácticamente todo hasta la zona de Hokkaidú y hasta la zona incluso que se disputa con la Rusia actual y acá está un mapa donde nos dice donde aún habido los brotes más importantes en el occidental encefalitis por mosquitos la del este y del oeste que tiene que ver con ciertas raigambres ecológicas ¿no? ojalá que nos dé tiempo para poder explicar ese tema en el caso de Centroamérica dengue chikungunya y zika que fue devastador y hacia Sudamérica el dengue la chikungunya zika aunado a ciertos brotes de fibra amarilla urbanizada incluso en zonas de Brasil de África miren también tenemos chikungunya zika fiebre amarilla nilo occidental el dengue que está dando en Europa pero transmitido no por ahí es ayitis sino por ahí es albopictus el mosquito tigre que le llaman ellos y en el en la parte miren en la parte alta esta banda de acá aparentemente libre de vectores mosquitos son las garrapatas las dueñas y señoras de las arbovirosis son las que dan hacia las zonas nórdicas de Europa en las zonas acá caucásicas y siberianas de la Rusia continental y de la Eurasia misma hacia la zona del más sureste asiático tenemos dengue zika chikungunya que está llegando hacia zonas incluso de Canberra y por Perk en Adelaida en en Australia que era una que se consideraba libre hacia la zona europea hay fenómenos que ya se está dando de dengue introducido por ejemplo hacia las islas escocesas británicas que históricamente nunca habían notificado problemas de este tipo ellos tenían antaviru tenían otro tipo de peste carbunco y cosas por el estilo pero no se había determinado arbovirosis tropicales pese a que Inglaterra tenía una gran colonia sin embargo sus sistemas de vigilancia actualmente con las migraciones ha sido permeado y ahora ya hay casos incluso se están estudiando los casos autóctonos incluso ya nos hablan en las islas británicas de arbovirosis antes antiguamente desconocidas las aves como factor de riesgo de arbovirosis dice por ejemplo dentro de ellos un ejemplo está la encefalita de San Luis y la del oeste del Nilo que son arbovirosis que se mantienen en ciclos enzóticos entre aves por mosquitos de género cúlex en zonas templadas andas de enfermedad han sido reportadas en humanos y se ha registrado evidencia de inflexión en aves y caballos ojo con este detalle el número de especies de aves potencialmente hospedador fue mayor en el noreste y sureste americano para ambos virus los mapas de grano fino mostrados cuando hablo de grano fino se habla de mapas satelitales ahí hacen vigilancia a través de sus mapas satelitales y con registros que le llaman ellos unos epi info de tiempo real que cada vez que aparece un caso que es notificado en los diferentes pueblos donde hacen la vigilancia se enciende una luz y va dando una coloración entonces en la zona del noreste y sudeste norteamericano prácticamente estas enfermedades están ocurriendo de manera ya epidémica o endémica digamos así y dice que la torcaza una especie de cuervo es la especie con mayor densidad y porcentaje de avistamientos con infección los registros de casos humanos coincidieron en general con áreas de valores altos en los mapas de grano grueso y con las celdas de alto porcentaje en mapas de grano fino donde existían miren hacen un traslapamiento esto es bien interesante entre las migraciones de los gorriones y los y los córvidos en este caso este esta ave que en ambos casos cuando se hacen las capturas determinan en su sangre que ya tienen anticuerpos neutralizantes o sea son reservorios en Estados Unidos en los países donde se generaron los brotes de virus del milo occidental la mayor magnitud ocurrió en el 2017 y se ha demostrado que los principales hospedadores tanto de encefalitis san luis como de virus del milo occidental pertenecen al orden paseriformes mucho ojo con aquellos amigos que les gusta la ornitología este es un tema fascinante porque esos van a ayudarnos mucho en el one health determinando las infecciones a nivel de poblaciones ornitófilas y donde la información disponible indica que también las especies columbiformes o sea palomas serían también hospedadoras principales esto fue realmente una noticia bien este hasta cierto punto porque hay criadores allá de palomas que tuvieron que ahora entrar a servicios de asistenciado tipo cenaza ¿no? de sanidad animal para que sus de sus avícolas sean protegidas pues esto tiene en Estados Unidos todo esto que tiene implicancia económica para ellos es de vida o muerte porque va a generar el éxito o el fracaso de sus negocios no sé si se acuerdan de alguna película muy interesante que trataba del núcleo de la tierra donde funcionaba un tema de que las palomas se volvían de alguna manera perdían el sentido de orientación ese fenómeno aparte que lo mencionaban ahí que correspondía al geomagnetismo terrestre estaba mediado por infecciones de este tipo arboviral en el cerebro de estas palomas ¿no? miren un detalle científico fue llevado a la ciencia ficción para generar esa película y aquí miren para que vean este panorama miren este es el detalle más clavo en las encefalitis donde a veces las personas ¿no? y a veces que tienen algún poder económico les gusta tener sus caballerías caballerizas y este es un excelente los equidos son un excelente escaldo de cultivos para muchos arbovirus y que desgraciadamente tienen implicancia neurotrópica por eso se llaman encefalitis ¿no? porque es el cuadro principal donde si el ser humano ingresa también va a sufrir ese tipo de enfermedades con ataxias ataques neuropénicos le llaman este a veces entran en coma y en algunos casos fallecen como que fuera un coma inducido por virus rábico eso es un detalle interesante que encontré en una literatura mexicana y norteamericana que había llamado la atención y que han encontrado ciertas afinidades miren ciertas afinidades bien interesantes con algunos virus encefalopáticos arbovirales con otros transmitidos por tirópteros no necesariamente rábicos o sea hay aquí un traslapamiento entre estos arbovirus en algunos que han elegido transmitirse a través de lectores y otros directamente por otras fuentes por ejemplo las heces o a veces por este aerosoles y aquí miren están estos paseriformes están el gorrión los pinzones el famoso este este que le llaman el moquimbir o sea los ruiseñores o sea en la en la novela esta de Carson cuando hablaba de este es el reverso de la medalla de lo que Carson describía la primavera silenciosa que no estaba exenta no escuchaba los cantos de los pajaritos que ella en su en su infantil en su infancia le había alegrado la vida ahora resulta que también estos señores cuando en algunos lugares desaparecieron por el tema del DDT los estudios en el libro de Marquard y en el libro de Metcalf lo leí esto habían determinado que estas arboviruses se habían restringido y había sido justamente por la muerte o por la reducción en la estos de estos este de estas aves que eran los reservorios o sea eran unas pruebas indirectas en los años 50 60 de la presencia de estos arbovirus luego con las mejores tecnologías del PCR todo que ya se exacerbó en los años 80 90 desde que se crearon esas sondas incluso ahora genómicas ha podido demostrarse que esa hipótesis era verdad entonces como les digo siempre la historia tiene dos lados un lado bueno un lado oculto que puede ser tomado en algún momento bajo un contexto como algo degenerativo pero en otro contexto puede ser tomado como una respuesta de ciertas beboles a reglas de digamos de leyes naturales ¿no? otros reservorios miren aquí están las famosas aves que llegan así de estacionales cuando llegan estos también hay mayor fuente hemática por lo tanto también se desacervan las parvadas de mosquitos y esto es importante tomar en cuenta esto es conocido en el medio oeste de Estados Unidos en los lugares de las famosas albuferas que ciertas enfermedades virales aumentan cuando llegan o sea estos son en algunos casos son considerados malos indicadores aunque parezca mentira ¿no? incluso las temporadas de caza en algunos lugares ¿no? por ejemplo de los patos salvajes eran considerados por las sociedades del rifle de Estados Unidos para reducir esa amenaza miren o sea una cosa se tomó por otra dijeron vamos a reducir la cantidad de esto destruyendo al reservorio ¿no? pero entonces si destruyes todo esto estos mosquitos que ya están con las albuferas listos esperándolos ¿a quién quieren que van a tomar entonces como blanco de sus picaduras? al ser humano pues entonces miren a veces nosotros cometemos los mismos unos errores totalmente estúpidos digamos así para llegar a hacer cosas que por el desconocimiento como dicen la ignorancia es tan atrevida que a veces queriendo resolver un problema más bien lo exacerbamos el otro detalle miren esto es un conflicto hay aves que son reservorios pero que también han entrado en el periodo que se llama de su de guarecencia o sea cuidarla para que no se extinga entonces ahí viene un contrapunto ¿no? digo oye este que es un reservorio que si lo elimino voy a limitar esta arbovirosis ¿por qué tengo que cuidarlo? hay preguntas que dicen oye si los musélagos son tan una farmacia de virus ¿por qué no los destruimos? y es porque cada uno de ellos juega un papel predominante no solo en la arbovirosis sino en otros detalles fenomenológicos de la ecología por eso es importante que uno se acerque a la naturaleza a estudiarla con el debido respeto y no a tratar de cambiar sus leyes sino a que el ser humano se adecúe a esas leyes a que nosotros podamos convivir y vivir en paz o de al menos adaptativamente a estos fenómenos que ya se han dado desde incluso antes que apareciéramos nosotros como especies otro que tenemos acá miren los cricétidos roedores ¿no? tantas especies ¿no? acá el ratoncito casero dice que yo también bueno podría ser porque aquí también se ha visto que entre los mosquitos y las garrapatas cada uno tiene su cuota nos pide una cuota de sangre donde también está de yapa los arbovirus ¿no? nos dicen por ejemplo no a uno no al otro pero estos van a existir acá hay una noticia dice la garrapata o causante de fibra hemorrágica se extiende por Europa ¿no? negro sobre rojo las aves marinas pueden ser portadoras del vidrio del dengue y fibra amarilla y esto está en un despacho de EFE del año 2014 o sea miren estas cosas no se habla mucho creo que en estos foros científicos es importante exacerbar entre lo que es la verdad científica a lo que es la especulación pues hay que tener mucho cuidado con ese detalle en el caso de cuando diagnostican dengue y fibra del nilo inmuno de Bieler esto sí se ha demostrado hay dengue así como hay el fiebre amarilla selvática también hay un dengue selvático y esto ya se ha demostrado y el otro detalle también que es también para aquellos amigos que nos gusta mucho la carnecita de los chanchitos miren el chanchito es una farmacia es todo un cóctel de virus no solo de índole veterinario sino también hace varios arbovirus que gozan con las aves que justamente pueden implementar ciclos o amplificar viralmente estos ciclos arbovirales aquí miren están desde un pato salvaje una focha o una perdiz de campo hasta una gallina criada en una granja y quienes son nuestros mayores amenazados nuestros niños entonces mucho cuidado acá también he visto acá este dibujo me parece interesante poner a estos tres señores que hay que mirarlos con mucho respeto porque estos son los que generan esos límites ellos son los que nos ponen los límites moscas mosquitos garrapatas las causas de los nuevos brotes dice que existen distintos elementos causantes de este repunte entre ellos destaca el arribo de poblaciones humanas a zonas selváticas o sea este tema de la invasividad que tenemos nosotros como seres humanos de buscar el consumismo y encontrar formas en la naturaleza extractiva y que genera cambios biocenósicos bioecológicos y que de alguna manera irrumpen disrumpen o de alguna manera extrapolamos esos ciclos arbovirales naturales donde nosotros somos unos invasores por otro lado hay gran cantidad de basuras o sea cidos sólidos y falta de urbanización en diversas partes del mundo que genera proliferación de insectos los moquitos aprovechan que son tan sinantrópicos a ese y dentro de ellos cualquier resquicio que ellos han logrado adaptarse ya les dije una vez que la ese y se ha demostrado que es el que nos ha descubierto como seres humanos en su cerebro de ese y ya en sus genes está identificado que nosotros somos su comida que ellos van a vivir de nosotros y por lo tanto van a estar más pegados a nosotros que los mismos perros entonces esto es importante tener claro de que nosotros si nosotros vamos a generar estas disrupciones por nuestros descuidos nuestros vicios nuestros envilecimientos naturales entonces tenemos que pagar una cota con estas enfermedades además la gran movilidad de la población humana de productos gracias a los nuevos sistemas de transporte y una amplia red de rutas hemos crecido en la comunicación o sea creemos nosotros que hemos crecido pero lo que hemos dado es una exacerbación en la comunicación de exponer mayores cantidades de población humana a estos ciclos arbovirales ¿no? ahora hay eso que se hacen en las famosas construcciones no dicen en el campo no te pintan que vas a vivir en el campo y siempre nos dieron la idea de que vivir en el campo era más sano pero realmente estamos expuestos a estas amenazas dentro de ellos por ejemplo una de ellas que está generando que generó un reto fue el virus del Zika que fue capaz de moverse a lo largo de todo el continente americano en menos de 6 meses el Zika realmente tuvo un impacto tan importante porque en menos de un año hizo lo que para dengue le había demandado 100 años así vamos para que tengan idea de lo que fue esta devastadora epidemia que generó un problema grave en nuestros niños en nuestra nueva generación y continúa siendo una amenaza o sea ahora que haya pocos casos menos casos no quiere decir que se ha ido y esto más o menos que ya se habló la vez pasada de estos diferentes ciclos el ciclo urbano selvático rural y está por lado por estos mosquitos que se urbanizan mosquitos ruralizados el crecimiento descontrolado de la población la globalización por temas de negocios a nivel de tierra mar aire y un detalle interesante la deforestación creciente dicen que actualmente por ejemplo en Brasil hay el equivalente a todo el Perú como deforestación y en el Perú hay el equivalente a todo Paraguay como zona deforestada o sea que tales cantidades que hemos destruido del ambiente por temas mineros por temas de silvicultura donde no se ha preveído programas de contra de contramedida digamos así para eso volverlo a resarcir haciéndolo como un eso que le llaman recurso renovable ahora nos salen con el tema no siembra un árbol en la vida tienes que sembrar bueno el tema es quienes están dispuestos a ir a sembrar árboles de esta zona donde de repente hasta puede terminar muerto por otros seres humanos que lo utilizan para su depredación entonces es todo un problema no solo biomédico sino en este caso social y de seguridad hay que ver aquí que hacen nuestros políticos por al menos atacar este problema ya que los otros son prácticamente imposibles pero este si es uno que si se puede atacar con políticas inteligentes dentro de estos factores miren esta habla de los factores demográficos el incremento de la población mundial el crecimiento humano desorganizado factores sociales como los viajes internacionales la globalización de los mercados ahora la gente quiere viajar conocer y ir por todo el mundo y a veces no sabe que está trayendo enfermedades de esa manera se dice que en la última década han habido más de 60 mil casos miren 60 mil casos en todo el hemisferio norte de enfermedades arbovirales detectadas y de alguna manera y nos habla algo así si no mal recuerdo el dato algo así como 1600 personas que han muerto europeos que han fallecido por haber adquirido una arbovirosis en Sudamérica o en África es un dato para tomar en cuenta y que ese dato ha ido creciendo en los últimos años o sea primero se atribuía a que los servicios de salud europeos no estaban preparados ahora con la tecnología se han preparado pero aún así han seguido teniendo gente que ha terminado falleciendo por haber adquirido una de estas arbovirosis en estos ámbitos del hemisferio sur el ciclo de transmisión de arbovirios están asociados a la emergencia dice de la naturaleza en tres ciclos lo que ya mencionamos el vático rural y urbano otro factor dice tiene que ver con los factores virales que son las mutaciones que ya les expliqué y la adaptación a nuevos hospederos que tiene que ver con la visero con la celulotropía y la viserotropía de los virus otro de los factores vectoriales está la preferencia de alimentación esto le hablé la vez pasada en el tema de lo que era la capacitación la capacidad viral o en este caso la capacitación vectorial o sea que tan capaz es un vector de ser un vector primordial primario o un secundario accesitario el error epidemiológico antroponótico esto si es quiero esto lo he puesto para señalar el grave error que a veces se cometen porque no dice que la mayor parte de los arbovirios relevantes se sostienen de forma natural porque establecen fuerte ciclo de transmisión antroponótico básicamente esto significa que los humanos infectados transmiten el virus a los artrópodos que les pijan aquí hay un detalle que también nosotros tenemos que ser un mea culpa nosotros en algún momento por nuestro descuido nos convertimos en un reservorio que también contagiamos al vector o al mosquito que puede venir axénico y se lleva de nosotros una carga viral y dichos artrópodos al alimentarse de otros huéspedes humanos les inyectan el virus en el torrete sanguíneo y los infectan esto es lo que explica a veces claramente cuando tenemos una enfermedad como el dengue donde prácticamente nosotros hemos pasado a ser ya no el el accesitario el accidental sino hemos pasado a ser el reservorio principal del virus miren donde está en competencia con las otras que les mencioné la la transmisión vertical a nivel entomológico la transmisión venérea también entomológico y si ustedes se dan cuenta también lo vamos a encontrar en algunas enfermedades sarovirales que nosotros mismos nos hemos convertido en vectores a través de la transmisión venérea con nuestras parejas como es el caso del Zika entonces mucho ojo con esto porque ya se está viendo que no solo el Zika sino también Chikungunya y ya hay casos demostrados también en dengue que este fenómeno se está empezando a dar ya les digo los virus están experimentando continuamente como la mejor manera de seguir encontrando huéspedes para replicarse dice así mismo los ciclos de transmisión zoonótica en los que los animales domésticos o salvajes forman parte del ciclo epidemiológico también son comunes para la mayoría de arbovirosis pero ser menos relevantes desde una perspectiva epidemiológica más esto es un error piensen siempre en el One Health si podemos otros regular de alguna manera nuestro ingreso en esos ciclos selváticos en esos ciclos rurales tener un servicio primario muy bien adaptado a estas realidades es probable que podamos reducir la carga de casos o lo que llaman la casuística miren esto es lo interesante aquí esto es la verdadera lo que está ocurriendo con las con las arbovirosis y aquí hay un caso emblemático miren por ejemplo en estas líneas nos dice que los ciclos de vida representativos de los arbovios se mantienen a través de un ciclo de reservorio de invertebrados y un ciclo de amplificación en los vertebrados nosotros somos una especie donde va a encontrar mayor cantidad de células para que el virus haga una expansión en el caso dice de algunos invertebrados hematogados pueden servir como vectores arbovirales la transmisión vertical de un mosquito hembra infectado se produce a través de la infección trasobárica de los huevos esto es lo que ocurre acá miren en el ciclo negro esto está ocurriendo y aquí hay una sobre una sobre infectación o sobre sí una sobre infectación dentro de la misma especie o sea dentro del mosquito es como que es lo más natural que ocurra la infectación con algunas cepas esterudiales esto tiene en algunos he encontrado que han aplicado la matemática he encontrado que hay una probabilidad a veces en algunos de 10 en 1 en otros de 1000 a 1 y en otros de 1 en 1 millón dependiendo de que el virus conforme va infectando las diferentes especies de mosquitos o de vectores o sea es como que continuamente en ellos están tratando de sostenerse pero que ocurre con la evolución hematofágica o sea el momento en que estos mosquitos atacan a otras especies estos virus encuentran una manera de desfase de salir de buscar tanto este reservorios de tipo cercano al humano como de silvestre en este caso un arrendajo o un cuervo este es el ciclo verde ¿no? que puede haber un ciclo aquí adecuado también junto al otro que sigue ocurriendo acá al negro este es un ciclo verde de ida y vuelta en el caso de algunos este ganado como está cerca al humano y está más protegido puede ser un ciclo que le llaman este en parasitología le llaman un un camino de una sola de un solo sentido pero bajo ciertas circunstancias bajo ciertos vectores y comportamientos etológicos puede haber un ida y vuelta donde ya se establece no solo una parte del ciclo verde sino también del ciclo gris ¿no? miren de ida y vuelta ahora bien cuando ocurre eso si el ser humano que es el que cría este ganado está cerca al ganado este mosquito también puede adecuar cuando es ecléctico no solo picar a dejar de picar acá picar al líquido sino también picar al humano y si en este humano encuentra mayores facilidades mayores posibilidades de reproducirse de tener mayores receptores lo que les mencioné la viserotropía y esos fenómenos y generar en ellos su éxtasis este evolutiva entonces lógicamente que va a ocurrir el ciclo azul miren de ida y vuelta este es el caso típico que ocurre con el dengue aquí está nosotros nos hemos convertido prácticamente ya el mosquito sigue ocurriendo este fenómeno ¿no? la transmisión venerea todo eso dejó el ciclo selvático dejó el ciclo rural y pasó a ser netamente urbano porque el vector se urbanizó y este la culpa ¿quién dirán ustedes? ¿es el mosquito o es el ser humano? ¿quién de los dos? es una pregunta que les dejo a la reflexión y hay uno más hay uno más que estos vectores como inteligentes que son de alguna manera una etología muy bien adaptativa dice no me quedo contento quiero tener un amplificador más que me garantice ¿y a quién escoge? a otros que están en diferentes ecologías en diferentes pisos altitudinales adaptados a su etología o sea la etología la ecología la el arbovirosis interna la arbovirosis externa y los ciclos antroponóticos se van a exacerbar y puede establecerse también que el humano cuando entra a estos ámbitos también va a ser objeto de la arbovirosis y aquí se establecen los cuatro la línea roja la gris la verde y la azul nosotros nos hemos convertido en el principal reservorio ¿y por qué? porque hay otros mosquitos también nos pican no solo a ese yiti por eso les decía siempre hemos en el caso de dengue para ese yiti pero hay otros mosquitos que también nos están picando y no solamente nos pueden estar transmitiendo dengue nos pueden transmitir otras enfermedades que por suerte no son tan patogénicas digamos o digamos virulentas que probablemente pasamos como dicen a veces hay gente que pasa piola o sea no hace gravedad pero hay otras personas que sí y está ocurriendo entonces mucho cuidado con este detalle este es aplicado al caso más típico que tenemos en dengue pero igualmente podría ser aplicado a fiebre amarilla a virus de mil occidental lo único que van a cambiar es aquí de acuerdo a los grados biocenóticos y ecológicos cuál sería el amplificador cuál sería el ganado o el semoviente y cuál sería el ave que estaría haciendo el ciclo el ciclo enzoótico externo al ciclo en este caso entomológico entonces uno de los detalles que se pide en todo caso en las en las en las vigilancias es hacer una vigilancia este contemplativa o digamos globalizada o integrada en los servicios tanto de cenaza para la fauna como humana y a nivel entomológica para ver cómo está circulando el virus en la en la en la progenie tanto de los vectores o en aquellos que de acuerdo a los estudios que tengamos puedan estar atacando ¿no? tanto había incluso esto de tener el equido vigilante el ave vigilante el roedor vigilante ¿no? o sea eso podríamos implementarlo de repente esto con un convenio con estas este con estos órganos de de control o de de sanidad digamos tanto animal y en el caso de nosotros con el mismo ministerio de salud para tener estos detalles se hizo un me acuerdo hace en el año noventa y nueve que hubo una amenaza en el ecuador porque había ya habido cuadros de encefalitis venezolana participé con el doctor Arevalo me acuerdo en una pesquisa para ver este equidos que estaban teniendo problemas ¿no? y hacerla el estudio entomológico y se hizo un esfuerzo ahí con los amigos de SENASA se estableció incluso un manual me acuerdo mucho pero no sé qué fue de eso de una vigilancia integrada justamente de ese tema para tener bien claro cuál era la fauna incidente en la zona fronteriza Perú-Ecuador algunos estudios hicieron pero tengo entendido que eso no se terminó de complementar entonces llamo ahorita la llamamiento digamos ¿no? a los nuevos encargados para que de repente tomen este proyecto lo retomen y podemos tener una vigilancia tanto de la parte ecológica como de la parte virológica tanto en muestra entomológica como en aquellos casos sospechosos humanos ¿no? para tener un claro y si es posible tener el animal típico pues el perro vigilante el roedor vigilante no sé tener ahí en ellos un sensor biológico que nos dé un indicador ¿no? de cómo está ocurriendo o si en algún momento hay un traslapamiento crítico que amerita un control es una idea que más o menos les puedo decir el día de hoy otras vías de transmisión aparte de eso dice la replicación el virus no sea muy alto en humanos y no permita su transmisión el virus si se multiplica lo suficiente como para producir la enfermedad en el ser humano generan viremias altas y eso es lo que nos hace a nosotros contagiados de los mosquitos sobre todo se ha visto este detalle miren en esta que está amenazando todavía no nos llega pero se sospecha que estamos en ese camino el virus del nido occidental en el caso del virus zika se dice que son capaces de transmitirse al de humano humano vía sexual o también de madre a hijo vía trasplacentaria y sin la intervención de un mosquito vector o sea en algún momento que tengamos así una epidemia zika hay que tener mucho cuidado con este detalle de ahí vienen esas indicaciones de la OMS OPS que indicamos este tener relaciones sexuales protegidas vigilar las las gestantes hacer el el screening incluso para ver si tenían ya de anticuerpos neutralizantes sea una vigilancia mucho más estricta porque aparte del de si no controlamos al vector artrópodo en algunos casos algunas personas pueden convertirse en vectores humanos de esta enfermedad bien aquí está para indicar algunas de ellas la fiebre amarilla es una enfermedad viral infección viral que se propaga por una especie determinada de mosquito aedes aegypti en el ciclo llamado fiebre amarilla urbana y mosquitos generos abetes y hemagogos en el ciclo selvático llamado FAS la fiebre amarilla se propaga mediante una especie de mosquito común en ciertas áreas de África y América del Sur ya que su reservorio es predominantemente monos o primates los casos moderados causan fiebre dolor de cabeza náuseas vómitos y los casos graves pueden causar trastornos renales hepáticos y cardíacos que pueden ser fatales no existe un tratamiento específico solamente sostén y hay que controlar los síntomas limitar las complicaciones por eso es importante un servicio adecuado de salud y es recomendable vacunarse antes de viajar a estas regiones esta es una gran noticia que para esta enfermedad tan grave que tiene a veces tan grave letalidad que va del 11 al 30% existe una vacuna que se ha probado eficaz y que sirve bastante para controlar una expansión que podría ser peligrosa de esta enfermedad aquí tienen ustedes el panorama nos dice que son zonas de tanto de la cuenca amazónica como del África subsahariana donde está esta muy afincada esta enfermedad los vectores pueden ser urbanos o pueden ser selváticos hay la acción de estos monos que son los reservorios naturales de docela arborio y de los cuales incluso se ha podido extrapolar estudios para llegar a la vacuna eso no ha quitado que aún hayan zonas como en el zona de Brasil que tuvo una epidemia bastante de 5 años donde hubieron casos de fiebre amarilla estuvo el mono aullador estuvo como el reservorio principal otro detalle es que se determinó que ya no era sabete solamente el transmisor en este caso el hemagugus mejor de hecho sino también los sabetes también varias especies que se les encontró que tenían capacidad vectorial para transmitirlo la otra mala noticia es que nos dice que es prácticamente imposible controlar el ciclo selvático y la única manera es evitar las picaduras al momento que uno va o vacunarse contra esta enfermedad debuta con un dolor de cabeza a veces dan náuseas en algunas personas pensaban que estaban embarazadas y no es así luego un detalle casi patognomónico se consideraba que se pusieran amarillos los ojos por una hitericia pero esto es un cuadro que podría darse con otras enfermedades o sea que no era tan cierto esto y lo otro que estaba muy asociada a la presencia del mosquito manchado descrita desde el siglo XVI hay una tal detalidad como les dije que va desde más de un 10% casi la tercera parte es un misterio dice que no sea endémica en zonas de selva asiática pero está explicado porque se ha hecho estudios a nivel faunístico de vectores y de ciertos componentes de las poblaciones más expuestas donde el vector es refractario y las poblaciones aparentemente tienen ya cierta cierta genotipia que los vuelve no prolifera este virus de la fiebre es como que tuvieran una defensa natural en algunas este tribus que viven en estos ámbitos del sureste asiático por eso no aparece en el mapa como una enfermedad importante ha habido sí algunos casos en algunos países tengo entendido en una zona de China incluso que hubo una alerta en el año 2020 casi paralelo con la pandemia pero se determinó que habían sido casos que habían sido de unas delegaciones que habían ido a Uganda a zonas de Somalia y habían regresado y de todas maneras hubo una gran campaña de vacunación para impedir que se convierta en un problema la fiebre amarilla en este sureste asiático y zonas indostanas la vacuna SP17 ha resultado muy eficaz y el virus se sostiene en su ciclo selvático por infecciones suicidas de diferentes especies de mundo el dengue es una fiebre llamada quebrantahuesos infección vírica que se transmite en mosquito a personas es frecuente en regiones tropicales subtropical transmitido por el mosquito manchado llamado esegypti intra y peridomiciliar y por ahí es albopito del mosquito tigre a nivel peri y extradomiciliar la mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas cuando estos aparecen suelen ser fiebre alta lordo de cabeza lordo de cuerpo náuseas y erupciones en la piel en la mayor parte de los casos la persona se cura en una o dos semanas pero a veces la enfermedad se agrava y requiere hospitalización en los casos más graves y si no tienen una adecuada atención el dengue puede ser mortal este es más o menos el panorama aquí he visto este tema porque si es algo que ha chocado en nuestro país a nuestros niños hay que protegerlos inmediatamente cuando haya alertas porque el niño no la extradora la extradora plasmática que en una persona adulta puede ser de alguna manera compensada en los niños no lo lleva rápidamente a una cascada fisiopatológica el niño a veces no resiste tres días entre pre-shock y si va a un servicio donde no es adecuadamente clasificado ese niño va a morir esos son los estudios epicríticos que nos dicen en nuestro país que es una grave amenaza entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto entonces hay que proteger a nuestros niños el cuadro esto del rash que antiguamente era como un cuadro sucedáneo ahora está considerado dentro de una 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 este visión que se dermatológica digamos así que indica que haya habido hay una extravasación o una especie de extralimitación de la infección y que el niño probablemente este está siendo va a ser una enfermedad grave incluso algunos debutaban con este rash con este parecían como soleceados parecían que los habían llevado al sol y tenían este rash bastante marcado ¿no? ahora se nos dice ¿no? que también puede ser transmitido no solo por picado de mosquitos puede ser por contacto con sangre enfermo se dice que también puede haber transmisión a través de madre a hijo y excepcionalmente ojo este detalle por vía sexual entonces es una amenaza que se sostiene mantiene y que nosotros vamos a tener que los servicios de salud y de otros sectores como los menciono trabajar continuamente miren acá como los países de los diferentes grados en café en marrón naranja indica los diferentes grados en que tenemos el problema acá tenemos los dos vectores tenemos por el momento en el Perú todavía está ese gicti no se ha reportado oficialmente este otro albipictus pero ya lo tenemos en algunos países como Colombia Brasil Paraguay Argentina ya lo reportan como presente en sus localidades ¿no? hay las alertas ¿no? que prácticamente nos estamos acostumbrando a vivir de alerta en alerta o prácticamente ya no va a ser un sistema endomo como dicen endemo epidemiológico sino un sistema una epidemia alertógena digamos así que cada rato vamos a estar en alerta y no hay cuando salgamos del problema ¿no? esto lleva ¿no? a que los sistemas de vigilancia y la el apoyo de la población sea total y que las fumigaciones sean lo más racionalmente posible para reducir la carga no tanto del virus sino la carga de mosquitos que podría estar infectando y transmitiendo la enfermedad dice el dengue es de las enfermedades más importantes en el mundo actual ya que origina entre 50 y 100 millones de casos anuales en más de 100 países en realmente 153 países y con una tasa así global a nivel mundial del 2.5% de fallecimientos pero en algunos países donde sus sistemas no son buenos puede llegar a tener hasta un 10% de fallecidos entonces mucho cuidado con esto en Latinoamérica las tasas han variado entre 0.7 ¿no? a 1.13 si no mal recuerdo que se ha dado en Brasil en algunos momentos en los picos de ACME se llegó a 2.7% de fallecimiento o sea en una semana moría mucha cantidad de personas y lógicamente que esto es si tú lo alargas a lo largo del año en las épocas de baja pues entonces vas a tener tasas como dicen ya diluidas no nos dejemos engañar por ese detalle por eso el seguimiento o el monitoreo por eso es el quehacer del monitoreo de cada 24 horas tener ese monitoreo clave de cuántos casos van detectándose cuántos se han confirmado cuántos son sospechosos cuántos quedan como descartados y si son descartados la otra tarea ¿no? que conviene es determinar qué fue ¿no? a veces es leptospirosis se determinan algunos casos como en la zona de Madre de Dios y de Pucalpa que eran Mayaro o Ropuche ¿no? otras infecciones que cursan parecido a un cuadro inicial de un dengue sin gravedad y pero cuando se exacerba una fiebre hemorrágica que resulta muy peligrosa y donde la población pediátrica o sea de niños o la senil y las embarazadas corren grave riesgo en el caso del Zika es una infección viral también transmitida por mojitos por lo general no causa síntomas pero puede causar fiebre erupción cutánea dolor en articulaciones o infección de la membrana que cubre la parte blanca del ojo o sea genera una conjuntivitis que le llaman no purulent la mayoría de personas infectadas por el virus Zika son asintomáticas pero los que sí presentan cienes suelen manifestar erupciones fiebre conjuntivitis dolores musculares y articulares hay un malestar general con cefaleas que dura entre dos a siete días es durante es cuando es durante el embarazo que el Zika puede causar la llamada microcefalia y otras malformaciones cogénitas así como partos prematuros y abortos espontáneos se han notificado casos transmitidos de parejas por vía sexual la infección se asoció en niños y adultos a un aumento de riesgo de complicaciones neurológicas dentro de ellas está el famoso Gilán Barré ojo el Perú en el último reporte que he visto que salió en Perú 21 nos dice que ha habido un aumento de casi cuatro veces la cantidad de casos de Gilán Barré confirmados desde una prepandémico a después de la pandemia y se está sospechando que ha sido por esta estos dos años que tuvimos donde hubieron algunos picos de esta enfermedad llamada Zika en Brasil esto ha sido plenamente demostrado en Colombia y México tengo entendido que también entonces Zika sigue siendo una enfermedad que deja ciertas secuelas inmunogénicas que generan este cuadro autólogo que nuestro propio cuerpo ataca a nuestro sistema nervioso a las axones nerviosos y van a generar este problema de Gilán Barré que si no es detectado a tiempo no es discriminado también para un tratamiento enérgico también puede ser cosa de mortalidad genera una neuropatía y una mielitis que en algunas personas se vuelve permanente ojo el Zika también ha tenido importancia epidemiológica mayor ya que ha sido asociado a una afectación perinatal llamada microcefalia y ha sido catalogado todo ese cuadro como neurotropismo del virus Zika o sea el virus Zika también tiene efectos neurotrópicos importantes y en algunos casos bastante limitativos a la persona humana aquí lo tienen ustedes ¿no? tiene el nombre de Zika porque fue descubierto a partir de unos monos capturados en esta selva ¿no? de Uganda por los tipos Haddock y Jordic unos virólogos importantes del CDC de Georgia y se determinó un primate un análisis por fiebre amarilla en el 54 se detectó la primera infección humana en Nigeria y se ha documentado durante 50 años con casos aislados del virus en humanos tanto en África como en Asia realmente se piensa que esta enfermedad se autolimita debido a que las poblaciones en esos lugares son tan este remotas a veces que solamente cuando las comunicaciones se vuelven muy asiduas hay una probabilidad de que ocurra esto está asociada primordialmente a infección de monos donde está el macacus ¿no? en un ciclo selvático que puede ser llevado por cazadores cultivos ¿no? personas comerciantes y por acción de un en este caso un vector accesitario a esta persona que ha salido con la viremia de aquel bosque lo puede llevar a urbanizarse y de ahí convertirse en una amenaza venerí ¿no? y si es venerí y hay un bebé nacimiento corre riesgo también el nuevo ser entonces mucho cuidado con esto ¿no? el cuadro de microcefalia también es importante se han hecho capacitaciones a nivel de los profesionales de salud para determinar este cuadro es uno de los principales intereses ahora que se ha adoptado en las en la famosa evaluación de la ficha de desarrollo CREP ¿no? de los niños y creo que se quiere se quiere extender esto de lo hasta los antes era hasta los 3 o 5 años pero tengo entendido que se quiere aumentar ahora hasta los 7 o 11 años porque se ha visto que si bien puede el niño aparentemente nacer normal con el paso del tiempo hay una reducción notoria y a veces las reducciones son milimétricas entonces aquí requiere cierta experiencia y cierto buen sentido de parte del trabajador de salud que haga las mediciones para determinar aparte de otras evaluaciones neurológicas donde bueno aquí nuestros especialistas tienen un buen trabajo que hacer incluso el otro la otra secuela que está dejando es esto de la destrucción ¿no? de las cubiertas de la acción nerviosa y por lo tanto la respuesta a la reacción neurológica se ve retraída las personas incluso a veces pierden la coordinación hay ataxia y si esto llega a una disfunción de los músculos respiratorios la persona puede morir por fallo cardiorrespiratorio entonces necesita ahí mucha atención asistida a veces con pulmón de acero y todos esos detalles de la medicina intensiva dice que en el año 2016 la OND declaró la microcefalia relacionada con el virus de cepa como una emergencia de salud pública de importancia internacional acuérdense de esto porque cuando nos hablan de ESPI es el paso previo a determinar pandemia y se confirmó la relación causal entre el virus y las marfonaciones congénitas en noviembre del mismo año esto lo hizo con un estudio multicéntrico tengo entendido en siete países donde se empezaron a porque hubo la controversia con el uso también del piriproxifén que era el causante de este cuadro o que era un factor que ayudaba a la microcefalia cuando había una infección por este el virus zika aunque los casos de enfermedad por el virus zika disminuyeron a partir del año 2017 en todo el mundo la transmisión persiste a niveles bajos en varios países de las Américas y otras regiones endémicas entonces hay que tener mucho cuidado con esto esta es otra enfermedad del nilo occidental se pone como VNO es una zoonosis cuyos reservorios son las aves mucho cuidado este es el detalle clave en esta enfermedad y su vector un mosquito del género culex o sea no es un aedes sin embargo el hombre el caballo y otros como los lémur y otros roedores roedores mucho ojo también pueden ser infectados en forma indirecta o incidental ya que no forman parte del ciclo natural del virus estuvo ausente del hemisferio occidental hasta agosto del año 99 cuando se presentó una epidemia en la misma Nueva York en Nueva York es un puerto importante de Estados Unidos y ocurrieron ahí los primeros casos los boquitos son los principales transmisores donde está implicado miren el culés pipiens cuando se hablan de culés pipiens realmente nos están hablando de todo un complejo porque hay el complejo culés pipiens pipiens culés pipiens quinquefasiatos y el culés pipiens pipiens quinquefasiatos entonces estos complejos también algunas ramas los tenemos hacia el hemisferio tanto centroamericano como la parte sudamericana entonces esto en algún momento estas cepas de mosquitos probablemente puedan entrar en contacto con este virus y convertirse en un en un eficiente vector este mosquito no estaba considerado peligroso por sus picaduras como el temido mosquito tigre o sea el famoso albopictus pero puede llegar a contagiar la enfermedad y por qué es importante puede llegar a contagiar porque sus poblaciones del del pipiens son por lo menos diez a uno a la del mosquito tigre y en algunos lugares puede ser hasta cien a uno o sea imagínense cuando uno ingresa a un mar de mosquitos pipiens donde puede haber ya la transmisión natural de este virus del fibra del nilo occidental entonces habitualmente los síntomas son inespecíficos hay de moda intensidad en los casos graves el cuadro que predomina la encefalitis y ocurre principalmente en personas mayores de cincuenta años está muy asociado la gravedad a la tercera edad se presenta con síntomas inespecíficos junto con rigidez de nuca desorientación debilidad muscular y en los casos más graves puede llegar al coma la mortalidad en los humanos está asociada a la enfermedad grave varía del tres hasta un quince a treinta por ciento especialmente en personas de edad avanzada incluso hay algunos estudios que lo están implicando que este nilo occidental es como una especie de un acelerador de ciertos cuadros en algunas personas de ciertas neuritis previas que hayan tenido sea estas a través de enfermedades parasitarias o sea esta por enfermedades tipo este creo fue el jaco o tipo este la famosa mal de alzheimer entonces estos son traslapamientos de la sarbovirosis con otras enfermedades que también están generando interés en la comunidad médica en la actualidad el virus del nilo occidental ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el continente americano y dado condiciones ecológicas y los patrones migratorios de numerosas aves este problema se ha diseminado en varios países en la actitud de tiempo muy breve prácticamente está como se dice engullendo es como un monstruo que está engullendo país por país es como que se adecua muy bien a uno y una vez que lo tiene ya dominado pasa al siguiente hay mapas de tiempo que lo ven esto y aquí lo pueden ustedes ver está asociado miren incluso con encefalitis equinas este es un mosquito común el que vemos generalmente color ambarino que puede picar a ruiseñores a pinzones a córvidos a los famosos arroceritos que tenemos por acá y hace ciclos cerrados miren exóticamente tanto a nivel de ornitófilo equinófilo y antropófilo ese es uno de los o sea la pleomorficidad de o sea de varios de poder conjuntar poder transmitirse en aves en equidos en humanos es bastante fuerte en esta enfermedad por lo tanto es considerado una enfermedad de futuro probablemente que genere problemas sanitarios asociados ya ahora también a unirse mejor dicho a lo que ya tenemos como el dengue el psico y la chikungunya y una característica clave de este virus es que tiene una capacidad de hacer el que le llaman dentro de sus mecanismos invasivos puede transferir o sea pasar atravesar barrera hematoencefálica por tres mecanismos uno es a través de infección vascular directa miren a través de los neutrófilos otra por disrupción de las uniones de la junción de la integración de las citoquinas vasodilatadoras o sea es como que abre huecos en la esta barrera hematocemática o utiliza la famosa tipo troyano se mete a través de células neutrófilas y logra ingresar al tejido nervioso luego hace la llamada el transporte accional retrógrado lo cual genera una grave encefalitis una infección a nivel cerebral y la persona tiene serio compromiso neurológico en el caso de los equinos donde son muy susceptibles miren la mortalidad es del 38 a más del 50% casi el 60% ¿no? está asociada miren a procesos de sequía dicen que probablemente miren aunque para que mentira dicen que los fenómenos de niños que hemos tenido lluviosos y todo de alguna manera si bien exacerbó el dengue una enfermedad que ya conocíamos ha aguantado que este virus del nilo occidental llegue a nosotros ¿por qué? porque está más asociada a ambientes secos por eso dice que la sequía está asociada con un número medio de casos de fiebre del nilo dado que la sequía decrece la población de peces y otros comedores de huevos de mosquito miren que tan importante es esto ¿por qué? porque los mosquitos culícidos tienen el salinarius el equinófilos tienen sus criaderos justamente en este tipo de criaderos no necesitan los criaderos como los de la esayitis no son silvestres son mucho más este digamos así más humilditos ¿no? y donde si no hay esa posibilidad de tener esos criaderos de sus poblaciones se despletan ya les había dicho que entre un complejo culespipiens a un albipi a un albopictus o a un esayitis la diferencia es fenomenal hay por lo menos entre 10 a 100 culespipiens por cada albopictus o por cada albopictus entonces esa es la importancia de esta enfermedad que hay que tomarla muy en cuenta y hay que estudiarla un poquito más entonces dice que las temperaturas altas también podrían aumentar el riesgo ya que estas están vinculadas a un menor tiempo de réplica si hay una mayor carga viral en pájaros y mosquitos ya entonces esto es importante eso ya lo conocíamos para den entonces si nosotros acá tenemos un plano digamos donde las lluvias se se acorten digamos así haya mayor tiempo de sequía pero la temperatura se mantenga alta eso va a generar que esta las condiciones del nilo puedan darse y podamos tener una probable alta infestación la encefalitis japonesa es una infestación provocada que provoca inflamación cerebral también esta también genera encefalitis y en este caso está por un por un culis mirellano del complejo inquefaciatus o o vipiens sino por el triten o rinchos estos son los los famosos rincocefalos sanzaku rincocefalos infectados es más común en zonas rurales y agrícolas el virus de la encefalitis japonés es estrechamente relacionado con el virus de la encefalitis de San Luis otra que no la he descrito acá la del valle de Murray y del valle del nilo occidental que si se ha descrito o sea este es prácticamente un calco sino que esta es la enfermedad que sustituye a las que menciono pero en el sureste asiático y prácticamente la que ha tomado allá y de alguna manera dice que el complejo de este mosquito hace que el dengue allá parezca pues una mueca en zonas de Japón del sureste asiático referido a lo que es la encefalitis mismo japonesa los estudios genéticos discutieron que el virus de la encefalitis japonesa evolucionó originalmente a partir de un flavivirus flavivirus ancestral hace varios milenios en la región del arcipiélago malayo miren desde la malaysia se fue para allá sin embargo los registros clínicos solo se remontan al principio de la década de 1870 cuando fueron descritos en Japón brotes regulares de encefalitis en verano con incidentes sustanciales que ocurrían periódicamente a un ritmo aproximado de cada 10 años es como los ciclos que se conocían de aquellas épocas ¿no? porque en esa época no había todavía represamientos se vivía de una agricultura todavía artesanal que dependía justamente de estos ciclos casi regulares de sequía y calor y lluvias pero una vez que pasó ese siglo miren ya estamos hablando en 1904 ocurrió la primera gran brote de la enfermedad y se le llamó la llamada frío de Yoshiwara porque era como una especie de escalofríos la persona se siente así parecía una triada palúdica o el resfriado de Yoshiwara la siguiente dependía de encefalitis entre 24, 35 y 48 el brote de 1900 provocó más de 6.000 casos y 3.000 muertos miren una tasa alta de mortalidad en solo 6 semanas y más recientemente en el año 2005 se produjeron de encefalitis japonés en el norte de India y Nepal que ocasionaron 5.000 casos y 1.300 muertes aquí mayormente nos dicen que está asociado a que en esos países los servicios de salud tienen mucha depresión hay alta demografía y eso es un caldo de cultivo para que esta cefalitis japonesa siendo miren una enfermedad que da asintomático dice que más o menos un 10 a 15 por ciento se enferman aún así hayan tenido estas tasas de letalidad tan altas en la mayoría de los casos la enfermedad es leve raras veces puede causar una inflamación cerebral con grave dolor de cabeza repentino fiebre elevada y desorientación pero un poco una cosa interesante que para los japoneses y por eso ellos que lo estudiaron recibió ese nombre es que encontraron que dejaba secuelas permanentes o sea lo que el virus lograba matar apoptóticamente no lo recupera el organismo o sea este es uno de los detalles digamos ominosos de esta enfermedad el tratamiento incluye de soporte la vacuna existe y se encuentra disponible pero como les digo está indicada para poblaciones muy específicas a veces son para viajeros para negociantes o personas que están constantemente expuestos a los ámbitos de este de este famoso culestitano o sea las personas que se van a exponer en el ámbito del ciclo selvático rural del larbovirosis aquí lo tienen ustedes miren incluso en este ya se postula incluso que también aparte de los reservorios aves miren tienen una gran posibilidad de aves no están aquí por ejemplo las garzas están los chotacabras los patos salvajes las fochas incluso algunos tipos de águilas no o túridos incluso algunos este petreles y en el caso de se dice que también puede algunos mosquitos por ejemplo están los anófiles tesalatus y el almígeres galgulbatus que pueden picar a un reservorio demostrado que son los murciélagos frugíforos los terópidos algunos murciélagos vesped vesped tigrónidos que son insectivos o sea estos se comen a los ancudos pero los ancudos que pueden los pican y también o sea que hay una especie de un consumo entre una una guerra entre ellos mientras tú me comes algunos yo también te introduzco algunos virus y mantengo el ciclo selvático y a nivel miren ahí se está haciendo la investigación porque se habían reportado en algunos casos que también algunos aves y pollos domésticos también podían infectarse se encontraban hospederos domésticos que han podido ser como el fin de ciclo de la esta porque ellos murieron y dentro de ellos también está el caballo y también los bóvidos estos son los ciclos como les digo que pueden ser amplificadores de mantenimiento algunos donde el ciclo muere ¿no? y desgraciadamente si le toca a humanos muere una persona y algunos que son del ciclo dentro del vector se llamaban a estos mosquitos se le llaman de manera genérica mosquitos de los arrozales porque estaba asociado a personas que terminaban muriendo que cultivaban a los este el arroz en esos asiáticos donde es uno de los principales cultivares por las altas este en este caso lluvias al contrario de la otra que les hablé del nilo occidental esta está más asociado a zonas de bajas y con alta humedad y capa freática constantemente húmeda miren los ciclos como los ciclos arbovirales de nivel exótico y a nivel este entomológico tiene mucho que ver con la vieja teoría telúrica ¿no? de que estaba asociada a ciertos factores de la tierra y del agua ¿no? una teoría que había quedado en desuso entonces aquí de alguna manera algunas de sus condicionantes se cumplen el otro detalle miren esto que puede aquí aparecer se ha encontrado también que en algunos casos este mosquito genera problemas a nivel de cerdos y un indicador que ya es conocido por los criadores europeos de cerdos es cuando aparecen estos abortos en diferentes épocas las cerdas que parece como un cerdito quemado cuando aparece esto entonces se sabe que ya tienen los llamados momificados o mortinatos ¿no? que hay con efectos neurológicos hidrocefalia esto es un mal indicador que lo que genera que los servicios europeos hagan que destruyan prácticamente toda esa granja y eso genera una gran pérdida este lo que se llama una gran pérdida económica desde ese punto de vista los europeos lo ven más que desde el punto de vista de salud humana ahora bien en Japón también se ha determinado que las secuelas también pueden ser en algunos casos permanentes si fueron recibidas en la primera infancia como en este caso que se le está haciendo el famoso este reflejo pupilar en este caso un niño que en algunos casos lo pierden incluso tienen afectaciones oftalmológicas por estos detalles de la neurotropía de este virus dice que los reptilios anfíos murcieros también podrían ser portadores del virus durante lo largo periodo de tiempo cuando hibernan aunque existe alguna evidencia que por cada una de estas hipótesis conoce su importancia relativa o sea los estudios continúan es un gran reto todavía esta enfermedad de la encefalitis japonesa miren que ha sido bastante estudiada en esos lugares en el caso de la chikungunya es una enfermedad también tramitida por mojitos del género ASYT y albopitus proviene de la lengua africana macón de que decir doblarse por el dolor la enfermedad fue descrito por primera en Tanzania en 1952 y el virus fue aislado por primera vez también en Tailandia en el año 58 la enfermedad de chikungunya o algo le llaman así hay una contracción que en alguna literatura la va a encontrar como chikungunya y no como chikungunya ¿no? está presente en todo el mundo especialmente en África India y el resto de Asia la enfermedad es endémica en las Américas excepto en Canadá Chile Estados Unidos y Uruguay los íntimos generalmente es porque no lo notificaron todavía los íntimos generalmente aparecen una semana después de la infección hay fiebre dolor articular aparece repetidamente puede haber dolor muscular dolor de cabeza fatiga desarpullido el tratamiento está detenido al alivio de síntomas y la mayoría de las personas se sienten mejor al cabo de una semana una vez que el virus sigue en su curva la evidencia disponible y se atrepe demuestra que la infección por virus chikungunya produce inmunidades por vida dice que la enfermedad puede adquirirse una sola vez debido a la presencia de anticuerpos que protegen contra futuras infecciones por el virus aunque se sospecha que puede convertir al humano en un reservorio biasexual se han descrito casos de infección por inhalación de aerosoles durante el trabajo de laboratorio con material infectado con chikungunya esto lo he puesto en rojo en amarillo porque deseo que lo investiguen ustedes haya literatura al respecto y esto es un detalle clave que nos genera que esta chikungunya también nos genera amenazas que probablemente sean muy desagradables a futuro acá para que ustedes vean un detalle interesante es que este virus lo que genera es un proceso un estado dependiendo de la edad del paciente en el caso de niños que no han generado grandes defensas les genera problemas dermatológicos a nivel de los fibroblascos de las células endoteliales de la picadura de mosquitos a ese hito y albopitos infectados incluso forman estas formas muy osas le llaman los dermatólogos de disidróticas son unas ampollas grandes que en algunos casos puede generar infecciones importantes en los lactantes cuando ocurre la replicación vilar estos virus atraviesan los vasos sanguíneos pueden llegar incluso al cerebro a las articulaciones a los músculos y al hígado en ello generan un problema importante sobre todo en el llamado tejido sinovial donde infectan a los sinovisitos estos sinovisitos entran en un estado permanente de lo que se llama un estado permanente inflamatorio que le llaman flobósilos médicos a nivel de articulaciones por eso en el dibujo ven ustedes que las personas van a estar quejándose de dolores coyunturales casi permanentes a nivel de rodillas caderas tobillos nuca hombro incluso algunas personas adoptan formas artríticas que generan de manera casi permanente duran dos las personas jóvenes de dos a seis meses a veces hasta un año que incluso les impide caminar hacer algún tipo de motor afina con las manos incluso en algunos casos en Colombia se han descrito personas que ya no pueden ni siquiera manejar su motocicleta otros no pueden ya volver a jugar su furbito y algunas personas jóvenes empiezan a tener que ser ayudados como que fueran personas ancianas ya que los dolores lo que le llaman la invalidez por los dolores que genera esta enfermedad los lleva a estas personas a mantener esas secuelas largas y hasta cierto punto invalidantes ese cuadro es llamado tenocinovitis en el caso del mayaro que ya creo la va a escribir simplemente de manera grande lo voy a escribir acá es una zoonosis producida por el llamado virus mayar un arbovirus género alfavirus de la familia togavirine endémico en bosques húmedos de la región tropical suramericana transmitida por moquitos hemagogos fue aislado en Trinidad y Tobago en 1954 y existe el reporte de presencia en varios países en las regiones tropicales de América del Sur y Central tengo entendido que ahorita hay un brote fuerte en Cuba incluso lean las noticias incluso en Cuba están postulando que el que lo está transmitiendo no es un hemagogo sino un culis todavía no hay una noticia confirmatoria solamente lo ha dicho el director del Instituto Nacional de Salud Pública ya ya salió a decirlo de una manera muy genérica el brote ocurrido en el 77 y 78 en la localidad de Berterre en Brasil se listó en los mosquitos hemagogos yantinomis es un mosquito muy bonito color verde metálico es el principal que también el principal vector de fiebre maría en el ciclo selvático y indicó que este mosquito fue el principal vector del virus sin embargo el género cublex sabetes sorófara coquiletidia también participan como vectores en los estudios pues tengo encontrado que no solo era este sino estos otros géneros y hay como si no mal recuerdo como 43 especies sumado a todos estos géneros ¿no? se ha demostrado la transmisión experimental en A.S. escapulares y a A.S. albopictus ojo con este detalle o sea hay científicos que los han introducido a través de inyecciones intratorácicas de estos mosquitos y han visto que de alguna manera si llegaran a estar expuestos naturalmente pueden evolucionar a convertirse en vectores importantes de esta enfermedad ya a nivel urbano dice estos diversos otros consideran la posibilidad que funcionen como vectores eficientes y que la enfermedad se urbanice el mayor le produce un síndrome inferior autolimitado leve a veces acompañado de artragia altamente incapacitante en esta casa se parece bastante a la chikungunya ¿no? ya que comparte ciertos clínicos síntomas que confunden con el dengue la chikungunya y el zika esto es lo que ha pasado en Madre de Dios en algunas zonas de Acre Pará en Brasil donde muchos casos dados como dengue resultaron después que era fiebre mayar y dice que es necesario hacer el diagnóstico diferencial en la mayoría de estos lugares endémicos a pesar de su distribución restringida la fiebre mayar puede convertirse en un problema de salud pública ya que experimentos de la doctora han demostrado que el virus mayar puede transmitirse en cierta medida por A.S. Y.T. y A.S. albopitos con amplia distribución mundial así la infección de mayar puede convertirse en un potencial enfermedad emergente en el hemisferio sur y debe ser vigilada cuidadosamente se ha documentado un caso con encefalopatía que evolucionó óbito por la por esta enfermedad o sea esta invalidez que parecida a una chikungunya también en algún momento ha evolucionado en por ciertas características dice esta persona mórbida a una encefalopatía que lo llevó a muerte esto es un reporte del PAO de este año por si acaso y acá lo tenemos miren es también porque es importante porque ya también se han notificado casos miren en Suiza Francia Alemania y los Países Bajos Estados Unidos también ha reportado casos del año 97 proveniente de Bolivia y Perú Haití en el 2015 miren todos los países están reportando casos parecidos ¿no? Brasil ni hablar miren datos brotes ha tenido desde el año 55 ¿no? entonces es una enfermedad que como dice acá este otro reporte dice muchas personas que vienen que vinieron incluso por el mundial ¿no? por las olimpiadas y ahora que está el Perú también va a recibir por las panamericanos luego genera de que muchos casos regresan a sus países ya con la transmisión uno de los más documentados ha sido en España donde tienen como 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 este vectores importantes el Cool Spirit el Anopheles Atroparbus y el Aedes Algopitus miren estudios han demostrado que el Atroparbus y el Algopitus son buenos transmisores de esta enfermedad ¿no? hay dos formas incluso que han determinado los estos los hidrólogos la forma D los genotipos D y el de el genotipo L ¿no? donde nos dice que mientras que uno puede generar 0.05 a 5.9% de afinidad vectorial el otro es más bajo el D 0.1 0.3 ¿no? y estos fueron aislados primordialmente en Brasil y estos son las formas aisladas primordialmente fuera de la cuenca brasileña esto es todavía un misterio porque se ha generado este tipo de comportamiento ya que estos predominan por ejemplo en la zona de Madre de Dios y de Pucalpa y de parte de la selva central peruana dice también que la distribución del mayor se detectó en vectores primates no humanos y humanos los primeros casos importados se notificaron en Estados Unidos en el año 97 y en Europa 2008 más o menos en un lapso de una década el origen de los casos importados se muestra entre paréntesis estos informes no excluyen la posible presencia mayor en otros países especialmente en África y en Asia y a veces pues sus servicios de estos países pues adolecen de muchas parencias y no tienen la capacidad económica para hacer estudios completos al respecto entonces a veces hay empresas hay lo que le llaman fundaciones que a veces intentan hacer estos estudios el problema es que en los lugares a veces hay convulsión política y se vuelve casi imposible al científico trabajar tranquilamente y las encefalitis equinas es un conjunto de virus transmitido por atrópodos que pertenecen a más de 500 virus los cuales aproximadamente 150 pueden ser causan enfermedades en el humano aquí tenemos la encefalitis equina venezolana la del este la del oeste los vectores más eficientes para esta se pueden ser los artrópodos de los géneros cúlex aérez anófeles manzón y sorófaro en el caso para virus del milo occidental que es muy parecida a esta y que se da en hemisferio americano se agregan los del género oclerotato en el complejo de transmisión zoonótica los humanos infectados accidentales son los que generan un reservorio transitorio de mantenimiento para la encefalitis equina venezolana esto porque porque a diferencia de las otras dos encefalitis la del este y del oeste y del milo occidental la encefalitis tiene un periodo que hay una un ascenso virémico bastante alto en el cual ese acné hace que la persona si no se protege todo mosquito que llegue va a llevar una carga viral importante la suerte es que ese periodo de acné es corto dice que dura entre dos tres a cinco días en cambio en las otras las encefalitis equina del este del oeste y de en el caso de la del este puede durar una semana a doce días en la del oeste dice que puede durar doce a veinticinco días y en el caso del nilo occidental en promedio de once a doce días entonces cada una tiene sus bemoles de acuerdo a la susceptibilidad de la población donde va actuar para establecerse un ciclo en este caso antroponótico aquí más o menos le quería resumir está muy ligado como le digo cada una de estas formas de encefalitis tanto al reservorio de amplificación en este caso por ejemplo la de la venezolana que entran los roedores en el caso del oeste entran los pinzones y en el caso de los de la de la del este entran más bien los pechirrojos cada una tiene sus bemoles estos virus con altitudes aquí pueden ustedes ver aquí la confirmación aquí tienen casi sus propios vectores en el caso de la encefalitis venezolana es el los cules del complejo exogénero melanoconio son unos mojitos pequeñitos color oscuro prácticamente críticos no llaman la atención pero son los que la transmiten en el caso del oeste está el culestarsales primordialmente en el caso de la del este está la culiceta melaneura o sea no es un culé sino una culiceta y el reservorio es el cardenal norteño este pajarito muy emblemático color rojo en el caso de la del oeste está el el gorrión los los pases domésticos el gorrión común y corriente que no es muy llamativo pero en el caso de la encefalitis de venezolana está más asociado a roedores roedores de ciénagas está el cigomundonteo ceteromis proquimis peromiscus y el sigmodón entonces el comportamiento hipnomenológico dice esta zoonosis obedece a ciclos que involucran vertebrados silvestres mosquitos vectores aspectos psicológicos y también demográficos relacionados con factores étnicos conflictos sociales migraciones política de fronteras entre otros por lo que para su estudio prevención y control se hace necesaria la participación de diferentes disciplinas y la coordinación cooperación entre varios sectores o sea los estudios en muchos de estos casos se han visto incompletos porque habían zonas donde se quería estudiar pero había conflicto armado en algunas zonas de México por ejemplo por las áreas de lo que le llaman la droga del narcotráfico es imposible hacer un estudio por lo tanto su alcance mayormente está dado hacia la sanidad animal incluso se dice que cuando algunos migrantes van desde que salen de la zona del Darien panameño hacia la zona del Yucatán mexicano algunas de estas enfermedades se están produciendo pero no son notificadas esas personas quedan ahí como muertos anónimos y es una triste realidad que ocurra eso entonces mucho los estudios como les digo más están asociados a este tema en el caso de la venezolana dice la topografía con tierras bajas dedicadas a cultivo pastoreo que puede ser inundables algo parecido a lo que les expliqué en la encefalitis japonesa en el caso de la encefalitis equina del oeste está asociada a altitudes de mil cien a mil doscientos metros pero en áreas desérticas semidesérticas con matorrales esto por ejemplo los llanos le llaman las llanuras venezolanas es dable y por eso se traslapa una enfermedad con la otra y en el caso de la encefalitis equina del este está con áreas desérticas con matorrales desérticos pero de áreas boscosas de tropical seco o muy seco o monte espinoso tropical esto generalmente está en el hemisferio noroeste o de Estados Unidos y del mismo Canadá entonces esta enfermedad está más restringida a esos ámbitos y finalmente el oropuche que está tiene aquí un número miren en esta si me preocupé de buscarle la notificación del CIE10 es A930 es una sonosis producida por el virus oropuche del virus ARN monocatenario segmentado y de la familia peribungiridae es transmitido a los humanos por la picadura de un mosquito llamado culicoides paraensis que es el que está este sí fue incriminado los demás han sido simplemente por por este infestación han sido más que nada las incriminaciones y hay estudios que están haciendo en culicetas en sabetes en el magón los mismos de fiera maría y de otras que son de la de la de los ciclos selváticos que ya hemos visto la enfermedad produce un cuadro similar al dengue y tiene un periodo de incubación de 4 o 8 días el rango es de 3 y 12 días el inicio es súbito generalmente con fiebre cefalea artragia mialge escalofríos y a veces náuseas y vómitos persinentes de hasta 5 a 7 días es un poquito más largo que lo que nos pintan para dengue entonces cuando uno dice hay persistencia de esto a veces puede ser por oro puche ocasionalmente puede presentarse una meningitis aséptica esto es importante la mayoría de los casos se recuperan en los siguientes 7 días y en algunos pacientes la convalescencia puede demorarse más aquí si bien hay una recuperación lenta no ocurren esas secuelas que si ocurren por ejemplo con el nilo occidental con la chikungunya o con la encefalitis en quina venezolana o con la misma encefalitis japonesa ¿no? entonces mucho cuidado con esto este como le digo a veces los cuadros entre una y otro se traslapan y hay que tener bastante el esquema en algunos casos bien compenetrado para ver en qué en qué se traslapan y en qué se diferencian estas enfermedades ¿no? tanto es así que incluso en algunas universidades europeas se están preparando médicos tropicalistas para que tengan estos esquemas bien bien como dicen bien aprendidos y puedan establecer las diferentes este estas gradaciones tan tan sútiles entre una y otra enfermedad apoyándose también con datos epidemiológicos ¿no? por eso es importante unir la epidemiología la entomología dentro de la entomología la etología con los reservorios y los aspectos bionómicos y aspectos biológicos y biosociales para establecer un una aproximación a estas agovirosis tan importantes y aquí lo tenemos miren en Brasil los estos este ceratopónígonos llamados culicoides son llamados maruines o sea en la literatura portuguesa la van a encontrar con este nombre y está asociado miren este es en el último reporte esto fue en el mes de marzo si no mal reteja este ya nos habla de zonas ¿no? del estado por ejemplo acá cerca Roraima ayudándose hacia la zona del Amazonas mismo ¿no? entre los de Roraima y Rondonia zonas de traslapamiento de esta o sea en el corazón prácticamente de la cuenca amazónica la presencia de estos virus está muy asociado a zonas no tanto de agua sino de barros intensos por eso está asociado a lugares donde ha habido lluvias y con cierto nivel de sequedad o sea que es un nivel intermedio donde estos estos seratopobónidos que son los llamados este miches les llaman o polvorines porque tienen estos no pican estos estos mosquitos realmente lo que hacen es muerden tienen unas en su sistema este aparato bucal en lugar en lugar de tener una espiritrompa tienen una especie de una espiritrompa corta con unas este bandas este kitinizadas que asemejan con una especie de cuchillos curvos con con unas unas formas denticulares no no los he puesto aquí pero en algún estudio posterior probablemente podemos hablar más seguido de estos interesantes insectos que también se han demostrado excelentes este vectores para esta enfermedad dice que debido a su sistema segmentado en el virus del Oropuche está sujeto a un reordenamiento genómico que genera importante diversidad viral dentro de la especie así se ha descrito varios recomendantes de una especie como los virus de Iquitos madre de Dios y de Perdoes o sea este es en Brasil que contiene los mismos segmentos L y S que Oropuche pero diferentes segmentos M lo que les mencioné también incluso en el tema de de las formas M, E, D y D, L de de la de la fiebre chikungunya por esta razón dice que para ampliar el conocimiento de este virus la vigilancia genómica también puede ser implementada donde haya capacidad sin dejar de lado la prioridad del diagnóstico y la detección oportuna o sea realmente lo que nos quiere decir esto es que su diagnóstico de esta enfermedad no es tan sencillo hay que saberlo establecer y ahora lo que sí he visto en una un speech nos menciona de que hay ahora se están desarrollando una especie de sondas genómicas que ayudan al diagnóstico sino que eso es un costo adicional que los laboratorios te van a poner y por lo tanto todavía para ciertas economías es prohibitivo en Brasil ya se está intentando y por eso es que se ha podido determinar en Perú limitadamente pero ya hemos podido determinar por el INS que ha habido esta esta enfermedad en algunas zonas de Madre de Dios como dice acá e Iquitos mismo e incluso Pucal este es un par de detalles más para terminar que es la migración masiva antroponótica hay ciertos estudios que se han hecho en Colombia que regulan en relación a ciertas tasas que ellos han podido hacer seguimiento ¿no? siguiendo los llamados casos cero caso uno ¿no? donde han encontrado que estos ciclos dentro de estos ciclos hay cierta idea encontraron ciertas irrupciones decían esto no se explica solamente con el modelo que les he explicado del ciclo selvático el ciclo rural tenía que haber habido otro factor más ¿y qué es lo que encontraron? lo encontraron que a veces habían vectores que habían hacían la migración pasiva a través de vehículos ¿por qué? porque estaba asociado a las paradas de estos vehículos miren desde la zona de Ibagué la zona de Santa Marta y acá la parte atlántica de Colombia hasta las mismas zonas bajas ¿no? incluso y todo siempre siempre con el canal que se daba de la barranquilla Bermeja que le llaman los colombianos ¿no? todo esto que estaba asociado a la presencia justamente de que había habido este tema entonces ahora el sistema de SENAS colombiano está trabajando al igual para la eliminación de plagas agrícolas la eliminación de estos estos mosquitos que podían estar llevando el virus a nuevas ciudades entonces es un factor que debe tener mucho en cuenta porque se dice que en las temperaturas altas cuando ocurre en carreteras que hay una gran dinámica ¿no? poblacional de la S-Yi-Ti ocurre esta migración pasiva a través del transporte de carga terrestre y juega un importante papel para diseminar el virus mayaro ¿no? una vez que este ruido y se inicia un ciclo urbano los departamentos más afectados serían los que entronquen ciudades populosas con sus carreteras entonces mucho cuidado con este detalle si hay que trabajar con los puntos críticos donde estos vehículos pernoctan y que pueden estar transportando pasivamente vectores las implicaciones del virus del Zika Chikungunya en el semen durante la transmisión sexual también es un factor preocupante ¿no? la conclusión es que hay presencia y persistencia de los virus Zika y Chikungunya en el tracto reproductor masculino la infección en el semen se asocia con la transmisión sexual del virus y con la alteración en la producción y calidad de los espermatozoides con consecuencias clínicas graves en la salud sexual y reproductiva de los hombres infectados esto hay varios estudios bastante importantes incluso dice que genera este una depresión en ciertos factores de las hormonas masculinas la testosterona primordialmente entonces no es que nos digan que el hombre por esta enfermedad se va a volver como una especie de homosexual pero si lo que va a generar es una especie de depresión de su capacidad fértil y que probablemente en el esfuerzo sexual que haga este desde el mismo epididimo de los espermatozoides que se están capacitando van a llegar a su pareja ya infectados y de tal manera que la infección puede traspasar a través de un embarazo probable también al niño por nacer entonces esto implica entonces todo un tema para lo que es la salud médico familiar y bueno esta es la historia del día esto lo van a encontrar ustedes en el manual de la sarbovidosis en el Perú ya no me quiero explayar más que nada porque esto es una historia que la pueden encontrar ahí y si hay alguna pregunta y si hay alguna pregunta